Buenos días de República Dominicana y como no alrededor del mundo, sean todos bienvenidos a AN7 Amanecer. Este es su espacio, el que les informa a nivel nacional como internacional. Feliz inicio de semana en este lunes 22 de julio del año 2024. Todo un honor y gratitud para cada uno de ustedes, verdaderamente en nombre de todo el equipo estar aquí una vez más. Buenos días compañeros Javier Lunar. Buenos días. Un lunes, no sé, como con unos sabores ahí un poco particulares con todo lo que está pasando, tanto lo que va a suceder en República Dominicana sobre el Código Procesal Penal y también la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hacia la reelección. Muy buenas días. ¿Cómo te sientes? Buenos días. Bien. Qué saludo, ¿verdad? Fin de semana bastante movido, pero aprovechando también para descansar y desconectar un poco, pero sí, claro que sí, siempre pendiente de todo lo que sucede no solamente en República Dominicana, sino también fuera de nuestras fronteras. Buenos días. Deseando que se encuentren bien en sus hogares, en salud, ya alistándose para salir de sus casas a cumplir con sus responsabilidades. También hay gente que se va a quedar en casa viendo también las tres horas informativas de AN7 Amanecer. Bueno, obviamente, vamos como de mayor a menor, ¿verdad? Sí, correcto. Porque es verdad que Estados Unidos centra mucho la atención en los espacios de noticias, en los medios de comunicación, en las portadas, medios digitales, y obviamente se ha venido hablando mucho acerca del estado de salud, capacidad, de hoy presidente de los Estados Unidos Joe Biden y que estaba pues relanzando su carrera nuevamente hacia la presidencia para poder reelegirse por cuatro años más y enfrentar así a Donald Trump. Pero desde su propio partido, algunos aconsejaban que debía retirarse, debía, digamos, tomar un descanso. Se ha visto quizás un poco desgastado, ha habido más allá de los videos virales y los memes que ruedan por las redes sociales, pero que es verdad que para manejar un país usted tiene que estar al 100% y más una potencia como lo es Estados Unidos. Obviamente no deja de sorprender su anuncio durante el fin de semana, porque aunque había, no rumores, pero había solicitudes, no deja de sorprender que ella haya tomado la decisión de retirarse. Totalmente. Bueno, uno de los acontecimientos que verdaderamente hizo que bajara un poco la racha el presidente de los Estados Unidos Joe Biden es el hecho del famoso debate, el 27 de junio, el pasado 27 de junio. Ni un mes. El debate, correcto. Ni un mes. Wow, sí, exacto. El debate que tuvieron, el debate presidencial entre el expresidente Donald Trump y entonces Joe Biden, donde se veía que no estaba en óptimas condiciones para presentarse en ese debate. Y esto definitivamente le bajó puntos en cuanto a sus simpatizantes, los votantes y también a lo interno de su propio partido, quienes le estaban exigiendo ya su renuncia a la repostulación. No deja de sorprendernos, te tomo la palabra definitivamente. Lo hablábamos el pasado viernes cuando nuestra compañera Mayreni Félix estaba presentando las noticias internacionales que decíamos, bueno, cualquier cosa pudiera pasar independientemente de que no haya mencionado nada todavía respecto de si continuábamos o no en cuanto a este torneo electoral. Mira cómo se dieron las cosas. Ni siquiera se esperó a que se inicie la semana, sino que la semana por lo menos laboral para anunciarlo a través de esta carta oficial. Y creo que lo hace ahora también para darle tiempo a decidir entonces quién va a tomar las riendas. ¿Tú crees que el tiempo esté bueno para ellos? Está liderando, bueno, esa en noviembre. Tiene un par de meses, él ya se ha encargado de estar. Kamala Harris, su vicepresidenta, pues también ha estado trabajando mucho, vamos a decir, en campaña, porque cualquier, digamos, palabra, digamos, respuesta también que tengase a Donald Trump es utilizado también como parte de la campaña, pero es la favorita. Sí, ha sido el nombre más sonoro hasta el momento en cuanto a esta silla presidencial. Sí, para ser parte de la selección, si enfrentar entonces a Donald Trump. Ya no sería la primera vez que Donald Trump se enfrenta a una mujer. A Hillary Clinton en las elecciones del 2020, a la cual venció. Y entonces, hipotéticamente hablando, nosotros estamos acá informando, mencionando todo lo que se ha pasado y de lo que se ha hablado. Y de lo que nos detuvimos a través de la prensa internacional. Sí, sí, será obviamente Kamala Harris. Habría que entonces elegir a un vicepresidente o vicepresidenta. Claro, totalmente. Entonces, nada, queda esperar quién será el personaje que estará postulándose para la campaña presidencial de los Estados Unidos luego de la renuncia a la reelección de su presidente, Joe Biden, quien mostró a través de sus redes sociales, sus plataformas, ya sean, verdad, los sus relacionadores públicos, el hecho de apoyar a Kamala Harris. Sí, sí. Lo ha dejado bastante claro. Siempre lo han manifestado cada vez que le preguntan por Kamala Harris. Dice, si no estuviese claro de que ella está capacitada, pues ella no estaría en la misma boleta, porque obviamente había sido también elegida vicepresidenta para estas elecciones. Y tenemos elecciones ya este domingo en Venezuela, en nuestra amada Venezuela. Este domingo. Es lo que dicen. Exacto. Es lo que dicen. Exactamente. Pero, claro, la última palabra ya sabemos que para los que creen en Dios está ahí determinada. Independientemente de todo ello, esperamos lo mejor, que esta sea una semana en la que Venezuela pueda, en medio de todo, de todo el proceso eleccionario, porque definitivamente carga mucho el ambiente. Aquí lo vivimos recientemente cuando hay elecciones, carga bastante el ambiente, la energía, la vibra y todo, y que puedan tener paz y tranquilidad ante este proceso. Y ya finalmente, aquí en República Dominicana, esperar lo que va a suceder con el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, pero quería comentar justamente antes de ya iniciar con las informaciones más importantes, desde las autoridades, y creo que lo hizo a través del Ministerio de Defensa, ha llamado a reforzar parte de la frontera ante un brote de Antrax que se ha detectado en Haití. Llama mucho la atención porque esto es utilizado incluso para ataques terroristas. Es un virus bastante complicado, pero es una bacteria más bien, no un virus, es una bacteria, y se estaría entonces reforzando parte de la frontera. La revisión obviamente va a ser mucho más exhaustiva de ciudadanos que vengan de Haití hacia la República Dominicana, porque, bueno, ya somos muchos. No queremos que la abuela también esté complicada. Sí, corroboro contigo definitivamente, concuerdo contigo en cuanto a este tema. Bueno, así, sin más preámbulos, iniciamos a N7 Amarecer, invitándoles a que se queden con nosotros y que tengan una semana muy bendecida. Alerta en Palma Real, calles en los girasoles se transforman en peligroso foco de contaminación. Residentes exigen reparaciones urgentes. Justicia internacional en acción extraditan doblicanos a Estados Unidos acusados de fraude electrónico y lavado de activos. Crisis de energía en Asua. Residentes de Caonabo tienen hasta 15 días sin energía eléctrica, viviendo entre desesperación y pérdidas económicas. Comerciantes y amas de casa alzan la voz contra el descontrol en los costos de los alimentos de la canasta básica. La fiesta olímpica, el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca. Y muy pronto, vivirás junto a nosotros esa experiencia. 32 competiciones y más de 10.000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos París 2024, desde el 26 de julio al 11 de agosto. No te lo puedes perder. Por Antena 7 y Antena 21, canales oficiales. Iniciamos con las noticias, esas informaciones que en definitiva nos acercan más a ustedes. Y hablamos acerca de los residentes de Palma Real en los girasoles Santo Domingo Oeste. Están solicitando a las autoridades correspondientes la reparación de sus principales vías de tránsito, las cuales se han convertido en un foco de contaminación, así como les han comentado a nuestra compañera Esther Sánchez. El deterioro que presentan las vías de este lugar mantienen en condiciones precarias a sus habitantes, situación que ha desbordado las quejas de quienes afirman las autoridades se los han abandonado a su suerte. ¿Usted no ve que tenemos que andar con un trapito en las manos, para limpiarnos los zapatos cuando llegamos a lo limpio? ¿Usted me encontró en la calle y me dice nada con un trapito? Porque cuando yo llegue, aún ya hay zapatos, limpiarnos los zapatos. Comenzaron y echaron para atrás otra vez de nuevo, porque no estamos nada más de comenzar la cosa y dejarla por mitad. ¿De qué sirve? De nada. O sea, es un río por ahí que baja. Ahí se mete también la caja. Los afectados expresan que sus calles se llevan más de dos décadas en mal estado. Mario Galván, que lleva más de 20 años viviendo en este sector, expresó estar cansado de solicitar a las autoridades una solución. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta. Todo, todo, de los dos, imagínense, hay gente que no se puede tener un pantalón en un dígito, porque hay que estar en la calle. O sea, ya me lo he olvidado. Los primeros gobiernos que estamos esperando todavía que no tienen que estar en la calle, que son de 30 calles que hay por aquí. Entonces, estamos esperando eso. Explicaron que si no son escuchados a través de nuestro medio, entonces harán el llamado lanzándose a sus calles. Esther Sánchez, AN7. Vamos a cambiar de tema para referirnos a continuación al departamento policial de los huaricanos en Santo Domingo Norte, que ha reportado o ha comunicado que se encuentra una señora extraviada en su destacamento. Es identificada como Maximina Paniagua Medina. La mujer se encuentra un poco desconcertada y manifestó a los oficiales que no recuerda su dirección de residencia. Hasta el momento, no se ha logrado obtener información adicional que permita contactar a sus familiares o determinar su lugar exacto de vivienda. Los agentes policiales están proporcionando protección y asistencia a la señora Medina, Paniagua Medina, mientras se continúa con las gestiones para la localización de algún familiar o el regreso seguro directo hacia su hogar. Así que, si usted es algún familiar o la conoce, es esa señora que está viendo en este momento en su pantalla. Se encuentra en el destacamento policial de los huaricanos en Santo Domingo Norte. En otras informaciones, agentes de la OCN Interpol Santo Domingo, en colaboración con la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, han arrestado en Santiago a Melvin Augusto Bonilla Rodríguez, un ciudadano dominicano requerido por la justicia de Argentina. Bonilla Rodríguez enfrentaba cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El arresto de Bonilla Rodríguez se realizó en virtud de una notificación roja de búsqueda y captura internacional emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Argentina bajo la resolución número 001-022-2024 del 6 de mayo de 2024. Esta resolución ordena su detención con fines de extradición. Por otro lado, las autoridades dominicanas han extraditado a dos ciudadanos dominicanos hacia los Estados Unidos, identificados como Félix Manuel Reynoso Ventura y Rafael Ambioritz Rodríguez, son acusados de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos. La entrega se realizó con la colaboración de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas y los alguaciles de Estados Unidos. Reynoso Ventura y Rodríguez Guzmán fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, donde fueron entregados a oficiales estadounidenses. La extradición se realizó conforme a los decretos del Poder Ejecutivo en números 296-24 y 383-24. Ambos individuos enfrentan cargos en la Corte del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, relacionados con asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y lavado de activos. Estos cargos están vinculados a una red de fraude electrónico y postal. Los extraditados fueron arrestados en Santiago, junto a otros dominicanos también en proceso de extradición durante un operativo de búsqueda y captura realizado por la DNCD y el Ministerio Público. Un invernadero con una plantación de 216 matas de marihuana fue desmantelado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público. Durante un operativo de interdicción conjunta desarrollado en el municipio de Guerra, provincia de Santo Domingo, en compañía de un fiscal se ejecutó la orden de allanamiento para capturar a unos tales Chiquito y Invencio, quienes al notar la presencia de las autoridades emprendieron la urna. En el lugar fue detenido un hombre para fines de investigación. Al ser inspeccionada la finca, se decomisaron sembradas 200 matas con alturas de 3 y 4 metros, una porción del vegetal con un peso de 454 gramos, así como varios tarros con otras 16 plantas, para un total de 216, con un peso aproximado de a las 112 libras de marihuana. Cambiamos de tema y hablamos ahora de los residentes del sector Caonabo, que está ubicado en el municipio padre de Las Casas, en Azua. Han expresado su desesperación después de pasar ya más de dos semanas sin servicio de energía eléctrica debido a una avería de dos transformadores. La falta de electricidad ha causado graves inconvenientes como el intenso calor nocturno, la carencia de agua fría y la oscuridad constante. Aurelia Montaño, por ejemplo, una de las afectadas, afirma que su hija, quien tiene una condición especial, no ha logrado conciliar el sueño debido a las altas temperaturas. Le asegura, otra residente, se quejó que perdió 1.500 pesos sin carne de cerdo que tenía almacenada en su nevera. No tenemos luz hace más de 12 días porque di que el transformador se dañó y nunca nos da respuesta. Los negocios se fueron a quiebra aquí en este pedazo. Yo estaba saludando una quieta de 50 años de casada y la luz de una vez se fue y antes de eso ya se había ido. Nos están confundiendo la decencia con la cobardía, ya nosotros estamos desesperados. Que esta gente de este barrio está pasando una situación difícil. Mi hijo que es enfermo, yo tengo un hijo enfermo y mayor, ese muchacho no está quieto con ese calor porque no puede dormir, porque el duermicur suave el incumplendido. Ay, 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 calor, dormimos en la galería, abrimos toda la pelisiana, esperamos tardísimo de la noche para poder dormir. Hemos dejado la casa sola para ir a dormir donde tienen la luz porque los niños no aguantan con el calor. Entonces, por favor, necesitamos que vengan a resolver. Estábamos pasando demasiado mal, ya no tenemos más nada que hacer. Toda la comidita que teníamos en la nevera, todo eso se perdió. Tengo una muchacha enferma y acostada y no tengo luz, se me está jugando de la calor. Todo el barrio completo es charroporte. Siempre vamos, lo que nos dicen es que están arreglando, que están trabajando, que los ingenieros vienen. Y todavía no hemos tenido respuesta. Y este pedazo paga su lula, tenemos todos ardía. Y esta gente no hace caso. Yo le hago un llamado a Edesur, que queremos un buen servicio en nuestro pueblo. Señor presidente, tenga piedad de nosotros. Los habitantes han advertido que si las autoridades, y en este caso quienes representan y dirigen Edesur, no solucionan el problema de manera inmediata, se verán obligados a salir a las calles en protesta. En el centro histórico de Puerto Plata, miembros de la policía turística arrestaron a un hombre de nacionalidad haitiana acusado de molestar a turistas. El incidente ocurrió cuando el individuo intentó huir de la patrulla adentrándose en el mar. El arresto se logró gracias a la intervención de un taxista que se encontraba en la zona. Según las versiones preliminares, los agentes policiales acusan al detenido de molestar y presuntamente intentar robar a los visitantes. La situación atrajo la atención de numerosos curiosos, quienes se aglomeraron en el malecón para presenciar el desarrollo de los acontecimientos. Por otro lado, un trágico accidente se generó en la Autovía del Este durante este fin de semana. Más específicamente en la provincia de La Altagracia. Una persona falleció y otro resultó herido. La víctima mortal aún no ha sido identificada por las autoridades y falleció en el lugar del accidente. El herido, identificado como Ramón Elías Montilla, de 33 años, fue atendido en el sitio por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, quienes le proporcionaron los primeros auxilios. Comerciantes y amasas de casas continúan con las quejas, esto por el descontrol que sufren de los precios por los productos que componen la canasta básica familiar. Nuestra compañera Esther Sánchez desarrolló este tema y nos amplía. Durante un recorrido por varios mercados se pudo verificar el aumento de los precios de los alimentos en donde la carne de pollo, arroz, habichuelas, frutas y verduras se mantienen subiendo y bajando. Porque no hay un control. Uno dice una cosa hoy y por lo que el otro dice otra mañana. Entonces ahí hay un encuentro con los precios, con la mercancía, con los comerciantes, con toda esa gente que menean la canasta familiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un padre de familia o una madre, como dijo la dueña ahora mismo, que es una dueña que está sola, que está viuda, imagínese usted, ¿cómo se administra esa familia? El miembro lo quiere. Si no tiene trabajo, no tiene un esfuerzo, que todo lo que consigue no le alcanza por la altura de los precios. Entonces, hay que dejarle la cosa a Dios porque el único que puede arreglar esto es Dios. Incluso un ser humano va a arreglar esto, solamente Dios. El ajo se le ha mantenido un ching ahí, pero no es que digamos que se va a mantener este tiempo ahí ahora. Porque es que aquí la cosa, cuando viene a ver hoy, están los precios y mañana pueden estar a los precios. Pero la gente no viene a comprar porque entonces no tienen suficiente dinero para venir a hacerse a buscarlo. Entonces, quedan por ahí, imagínese. Los compradores dicen que no tienen otra opción que comprarlo al precio que ofrecen. Los compradores dicen que no tienen otra opción que comprarlo al precio que les ofrecen y que ahora sus ganancias han disminuido. ¿Quiere decir sobrellevar la cosa? ¿Puedo poner el más? ¿Sobrellevar los precios? Estoy solo, pero a través de eso yo consumo mucho. Porque no es porque la persona es persona que no puede dejar de consumir. Entonces, ¿qué sucede? Los precios están muy altos. Todo está alto. Va a subir de precio. La cosa está muy difícil. Cada día, como dice la doña, cada día viene de mal en peor. Ahora esperan que se tomen las medidas, ya que podrían ir a la quiebra de continuar los aumentos de los principales productos de consumo masivos. Esther Sánchez, AN7. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Compartimos a continuación informaciones internacionales. Y es que se han encendido las alarmas en los refugios de menores que no son acompañados precisamente por adultos en la frontera sur de los Estados Unidos ante un escandaloso, una denuncia de abuso sexual que ha sido presentada contra una empresa encargada de proporcionar albergues a estos niños. El Departamento de Justicia ha demandado a Southwest Key Programs, la operadora de refugios para menores migrantes no acompañados más grande de Estados Unidos, acusando a sus empleados de presuntamente someter a menores a abuso y acoso sexual. Según la demanda presentada en un tribunal federal de Texas, los empleados presuntamente explotaron la fragilidad de los niños, las barreras del idioma y la distancia de sus familias. Pero sí nos queda claro que la responsabilidad fundamental de proteger, cuidar, dar servicios a los niños es del gobierno federal. Desde 2015 hasta al menos 2023, los menores de estos refugios habrían enfrentado amenazas para impedir que denunciaran violaciones, solicitudes de sexo y peticiones de fotografías inapropiadas. Todos los niños tienen derecho a sentirse seguros y protegidos en su vivienda, incluso en los centros de acogida. A pesar de documentar decenas de incidentes de abuso, los empleados de Southwest Key Programs no informaron sobre el abuso que observaron o conocieron. La demanda busca compensación para los niños abusados. La empresa dice que coopera con las autoridades. Estamos en comunicación constante y continuamos colaborando estrechamente con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Southwest Key ha trabajado con el gobierno federal por más de dos décadas, recibiendo casi 6 mil millones en fondos federales desde el 2007, operando 29 refugios en Texas, Arizona y California. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas. La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que los cruces fronterizos siguen disminuyéndose, esto desde la implementación de un decreto que restringe el asilo en la frontera sur. Desde la entrada en vigor de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, hace seis semanas, el número de cruces fronterizos irregulares ha disminuido en más del 50%, según dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia federal señaló también una reducción del 70% de personas liberadas en espera de sus procedimientos de deportación. La patrulla fronteriza disminuyó las detenciones en la frontera a menos de 1.900 por día en un promedio de siete días. En junio, la patrulla fronteriza procesó 83.536 migrantes entre puertos de entrada, el número más bajo desde enero de 2021. El descenso en los números de migrantes que cruzan de manera irregular permite a las autoridades migratorias enfocarse en la detección e incautación de drogas y detención de personas que buscan evadir sus controles. Nuestra fuerza laboral estaba concentrada en el procesamiento. Con esa disminución podemos enviar más agentes al campo. Abogados de inmigración dijeron que los migrantes temen cruzar por varios factores. La consecuencia es de venir ahorita y el castigo es mucho más grande que lo vieron anteriormente y eso está causando que los inmigrantes defiesen doble, triple, antes de ser esa odiocia desde sus países natales hasta la frontera. Aunque la acción del presidente muestra resultados en la frontera, la administración Biden insiste en que se necesita la acción del Congreso para proporcionar los recursos necesarios y leyes que reformen el sistema migratorio. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticias Y todo lo que quieras denunciar Estamos haciendo un reporte para AN7 A nuestro número de comunicaciones 829-420-1245 Anímate y forma parte de la familia a Noticias 7 Pasamos ahora a compartir informaciones del plano nacional y específicamente esas que nos hacen llegar a través del 829-420-1245 nuestro canal en WhatsApp La señora Mireya Angélica Belén que tiene 90 años de edad y es residente del edificio Armenteros el cual está en proceso de desalojo solicita ayuda de las autoridades debido a que no tiene a dónde ir Además asegura que tiene más de 20 años viviendo en esa zona de San Pedro de Macorís Que por favor nos reubique, que nosotros no tenemos para dónde ir Que nos reubique, que aquí hay familia 33 años tengo viviendo aquí en este edificio Y cuando llegué a ese edificio no se podía ni entrar nada Por lo feo que estaba Yo tengo aquí casi 20 y pico de años más Que vivo ahí Que vivo ahí, yo vivo sola ¿Qué espera usted de la sanidad? Bueno, que me dejan de yo meterme porque yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo soy una vieja sola Que vive en esta casa ¿Cuánto tiene que vivir? Yo tengo 90 Yo tengo 30 años viviendo aquí Y no es justo que nos saquen sin siquiera darnos una vivienda Yo tengo niños, tengo nietos que viven conmigo Tengo 30 años aquí viviendo Tengo una nieta que es enferma especial No me niego a no irme Pero es con un apartamentico Porque no tengo dinero para pagar casa Porque no estoy trabajando Yo tengo 33 años viviendo aquí Y eso es lo que queremos Que nosotros estamos cansados de esta presión Tengo 31 años viviendo aquí Yo quiero que por favor nos reubiquen Porque no nos pueden tirar a la calle como si fuéramos animales Así que escuchen por favor nuestro llamado Tengo 30 y pico de años viviendo aquí Tengo 7 hijos Y no tengo donde ir Quiero una casa también A nuestra sala de redacción Llega el siguiente video Donde se está solicitando ayuda Encarecidamente para este envejeciente De igual modo mejorar su calidad de vida Ya que está residiendo en condiciones vulnerables Como nos cuentan a través de este videoclip Miren en la forma que está negro Yo no estoy, voy a una manecinada Con un grano directo Que no es que la familia es mía Pero yo me conto en el año Señora que aparezca una familia de él Que pueda hacer algo por él Esto es Barrio Lobotau, Torre 37 Entrando por el restaurante Mora Miren con la condición de ese viejo Miren Necesitamos una mano amiga Por favor que le dé una ayuda Miren ese hombre no tiene familia Está solo Y toda la vaina La única que se apiada de ella es esa doña Que está ahí Miren la condición Miren Esta casa ni siquiera es de él Esta casa en preta Miren Y es una persona discapacitada Que hay que hacerle todo Por favor a AN7 Necesitamos que ayuden a ese señor Porque lamentablemente No aparece ninguna clase de familia También otros residentes comunitarios Se han comunicado con nosotros A través del 829 420 1245 Para hacer un llamado A las autoridades del ayuntamiento De Monte de la Jagua en Moca Afirman que pasan ya Más de 20 días Sin que se recoja la basura Los desechos sólidos Miren como está la basura Aquí Del ayuntamiento Del Monte de la Jagua Que nos tiene Abandonados En el kilómetro 100 Distancia nueva Dura Un mes Y más de 15 días Sin pasar por aquí Miren como está todo Todo un perdedero Lleno de gusanos De mal olor De todas las cosas La contaminación Que puede existir Seguimos con más informaciones Que recibimos a través De nuestra línea De comunicaciones Al 829 420 1245 Y es que nos envían Este reporte Acerca de una solicitud De ayuda Por parte de este televidente Que afirma Sufrió un accidente laboral Y luego no recibió El trato que correspondía De parte de la empresa Hacer la denuncia Pidiendo ayuda Sabía que ustedes Vinieron aquí Le agradezco mucho Por este esfuerzo Que ustedes están haciendo Razón se lo digo A mí me pasó Un accidente Laboral En la empresa Baja y Pueblo Viejo Trabajando a través De una contratita Para laborarle A la empresa Baja y Pueblo Viejo Me cayó una agua Contaminada Detrás de la De La chimenea De la autoclave El molino de cae La agua Gris Con transparente Y esa agua Me cayó A mí encima Y estuve En tratamiento Y cuando ellos Vieron que yo No iba a recuperar La vista Me mandan A Paravisa y Salario Un año y cuatro meses Estaba laborando Dentro de la empresa Allá En el terreno de baje Yo le hago un llamado Al presidente De la república Honestamente Me estaba Ganando el pan De cada día Y me pasó Este accidente Perdí la vista Y en la justicia Él debe ayudarme A mí Porque me desgraciaba La vida Bueno Esperemos que Este hecho También se ha esclarecido Vamos a compartir También otra denuncia Que nos hicieron llegar A través del 829-420-1245 Y es que Están exigiendo Justicia En favor de una joven Que perdió A su bebé La persona Que nos envía Esta denuncia Afirma que A su hermana Que es la afectada Le colocaron Un medicamento Que no correspondía Con un embarazo De 42 semanas Por favor Por favor Pedimos justicia Que se haga justicia Con la doctora Felicita Núñez Galvez La doctora Felicita Núñez Galvez Mi hermana Con 42 semanas Con 42 semanas En vez de hacerle su cesárea Le pusieron una Un carmante Para palmarle los dolores Eso pasó aquí Eso pasó aquí En el hospital Rodolfo de la Cruz Lora En el kilómetro 28 Justicia Justicia Dejaron mover Su bebé Por favor Que esto No se quede en túnel Bastante lamentable Nos imaginamos Que no 42 semanas Específicamente Haya durado En el proceso Del embarazo Pero triste Esta noticia Pasamos con otra Información Y es que Hacen un llamado Para la pronta Intervención De varias vías Que se encuentran En muy mal estado Una de ellas El tramo De la Ciénaga Acaba llena Miren las condiciones De esta calle Frente a una escuela Oiga Los niños Tienen que estar Brincando como chivitos Los charcos Para poder Llegar a la escuela Y llenarse Los pies de lodo ¿Cómo es posible Que tengamos calles Así Incluso frente a una escuela ¿Dónde están Las autoridades? Señores Esto que ustedes Pueden ver aquí Es la carretera De Caballona Conexión Desde La Ciénaga A Caballona Es una carretera Bastante importante Para desahogar La autopista Duarte En Santo Domingo Oeste Y esta es la condición En la que se encuentran Por año Se ha mantenido así Y no hacen El más mínimo esfuerzo Las autoridades Para resolver Esta problemática Hacemos el llamado A la alcaldía De Santo Domingo Oeste La de los Alcarrizos Y al Ministerio De Obras Públicas Esto hay que intervenirlo Urgentemente Miren ahí señores Con cuatro Miren Miren Las condiciones De esta carretera Miren señores Como está La comunidad De Necesitamos ayuda Miren La situación Que estamos Esto va para N7 Por esta vía Liformada Miren Miren basura Lo que hay Entrando Los camiones De basura No entran Por aquí Ese hotel De Lumi Se cayó Para N7 Continuamos Compartiendo Más De sus denuncias Esta vez De algunas situaciones Que afectan A diferentes comunidades De nuestro país Como es el sector Carlos Álvarez Acá moradores Se encuentran Desesperados Por la cantidad De hoyos Que presenta La vía Y están solicitando Ayuda A las autoridades Miren Miren Están en esas calles Miren Están tintables Miren Están para caminar La Sánchez La Sánchez Entera No sirve Junto con la mayoría Tiene a Sánchez Esa calle Que ya no se puede Caminar Miren 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 Como están Están en esa calle Miren La condición En esa calle Entera La Sánchez No se puede Caminar Ya Tiene tanto Lluvia Reportan Calles Sin filtrantes Que provocan Inundaciones Constantes Es el reporte Que nos hace Este televidente Desde el sector La Caleta Pide ayuda A las autoridades Pertinentes Así estamos Aquí en la 22 De La Caleta Esquina La Caoba Estamos Inundado De agua De que cae Un poquito De agua Se inunda Todo Porque todas Las calles Que han echado No le han hecho Filtrante A ninguna Entonces Toda el agua Se reúne Acá En este espacio Aquí se quedan Los vehículos Y Cuando Cae un poquito De agua No hay que encamine Porque está Todo Inundado Se quedan Los vehículos Se queda Todo Seguimos Compartiendo Una situación En este caso Bastante Similar También Algunos ciudadanos Están reportando Sus calles Inundadas Calles que Pertenecen Al sector En donde Viven Que es La Toronja También Hacen el llamado A las autoridades Para que presten Atención A esta Problemática De toda la Toronja De vivienda Los solares Ahí Tenemos aquí Unos políticos Medio raros Ahí Ahí tenemos Unos políticos Medio raros Ahí Que nada más Le gusta negociar Pero no hacen Nada Ahí Así que tenemos Una junta De vecinos Un amigo Llamado Rafael Ya usted sabe Pero que no Hacen nada Por uno Mira como estamos Nosotros Por aquí Eso aquí En la Toronja De vivienda Por aquí Cerca de los De los solares Ahí hay Los solares De vivienda De la calle Tropical Ya usted sabe Reportando Para N7 N7 Míralo por aquí Míralo por aquí Que estamos Casi ahogándonos Con una gotica De agua Ahí Tenemos unos políticos Por aquí Cerca No está Licenciado Bienbo Gustavo Rafael Ya usted sabe Que no quieren saber De la parte De uno Continuamos Con más Reportes Informaciones Que nos llega A través de nuestra Línea de comunicaciones Al 829 420 1245 Nos indican Sobre la calle José Francisco Peña Gómez En Pantoja Santo Domingo Oeste Donde se observa El mal estado De la misma Afirman Que la insalubridad Se apodera Del lugar Con las Afas Acumuladas Estamos aquí En el sector De Villalinda Pantoja En la calle José Francisco Peña Gómez Calle José Francisco Peña Gómez Mire cómo está Eso señores Cuando llueve Aquí nadie puede estar Se dañan Todos los ajuades Todo Eso tiene un hoyo Ahí Eso tiene un hoyo Ahí Que el carro Que caiga Por ahí mismo Va a matar El infierno Y es la calle Primera Y es la calle Primera Míralo así La primera calle Mire cómo está Eso no tiene nombre Eso tiene así Por lo menos Tres años Y nadie hace nada Y mire esas casas Los niños se enferman Muchos dentes Muchos mosquitos Ratones De todo De todo De todo De todo Esto es increíble Vamos a compartir También algunas imágenes Un video que nos compartieron Durante el fin de semana De un accidente Que se registró Un accidente de tránsito Que se reportó Desde la avenida Ortega y Gasset Esquina San Martín Este accidente De hecho No fue reportado Por las autoridades Y según nos cuentan En el mismo Estuvo involucrado Un vehículo pesado Totalmente volcado Afortunadamente No se reportaron Pérdidas humanas Esto es San Martín Con el TIC Donde está Referencia Tenemos los bomberos Que llegaron A asistirlo Y la gente De La DIC Esto es para N7 Ahora pasamos Hacia el municipio De Los Alcarrizos En el barrio Brisas Del Lebrón La Paz Estuvo registrándose Una protesta De los moradores Según nos indican Se trataba De un desalojo De manera injusta No 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 Hay informaciones internacionales, millones de personas en el mundo y debemos incluirnos también acá en la República Dominicana, están en riesgo ante las altas temperaturas que se han registrado en este año 2024, que por cierto, algunos especialistas ya han mencionado que este año se encuentra en el top 5, podría estar entre los 5 años más calientes de la historia. Rick Phillips ha pasado las últimas semanas de intenso calor sin un aire acondicionado en casa, está jubilado y dice no tener dinero para comprar un aire acondicionado. Es insoportable, no puedo estar adentro y prefiero estar afuera, tengo dos ventiladores, pero aún así no se aguanta el calor. Afortunadamente para él su situación llegó a oídos de una iglesia en Dallas que ofrece ayuda a personas necesitadas y le instalaron ese vital aparato. Está caliente estejas, está caliente acá afuera, eso es lo que podemos hacer para ayudar. En los próximos días se pronostican días con temperaturas arriba de 40 grados y por la humedad la sensación térmica podría ascender a los 48 grados, una temperatura que podría ser peligrosa según médicos. Puede haber una hipotensión con palpitaciones y pues un desarrollo rápido que puede llevar a la muerte. Según datos del Departamento de Salud, en el 2023 se rompió récord de muertes relacionadas al calor en Estados Unidos, 2,300 personas, la mayoría de ellos según autoridades murieron en sus viviendas, Dallas no fue la excepción. Bueno, más de 40 personas murieron el año pasado debido al calor, entre ellos niños, así que, bueno, niños y ancianos. Por lo menos para Rick Phillips, la preocupación del calor ha quedado en el pasado. Según el Instituto Enera, fue una organización que estudia el medio ambiente y los cambios climatológicos. En los años 60, la temporada de calor solo duraba un mes. En los últimos años, las altas temperaturas han durado un promedio de hasta 70 días. Fernando Mejía, Voz de América, Dallas, Texas. Atención, República Dominicana, de manera especial a los hombres. Y es que veremos a continuación un método bastante particular. Y es que en medio de un esfuerzo, esto por mejorar la salud mental y reducir la violencia intrafamiliar, Colombia está invitando a los hombres a tejer. Cada semana, un grupo de hombres se reúne en lugares públicos de Medellín, mostrando sus habilidades con el ganchillo en la mano. Héctor fue durante años gerente de una sucursal bancaria. Su mente, acostumbrada a números y planillas, estuvo a punto de colapsar, hasta que ya pensionado, cambió el lenguaje de las cifras por los hilos y puntadas. La costura es un yoga pasivo. Tú te pones a coser y te va el mundo. No tienes que preocuparte de nada. Eso te da mucha paz, tranquilidad. Estábamos hablando con uno de los compañeros que nos dijo algo muy bonito. Es que el costurero me salvó la vida. Porque tuvo un proceso de la pérdida de un hijo. Entonces, obviamente, ese proceso de duelo fue una cosa muy fuerte para él. En este costurero de hombres no se habla ni de religión ni de política. Porque la idea es que el tiempo aquí invertido sea una especie de terapia que les ayude a alivianar el estrés acumulado. Como ellos mismos dicen, es una tradición de las abuelas que les cambió la vida. Yo tenía trabajo de oficina con corbata, cachaco, pues, que decimos acá. Entonces, claro, iba a una oficina ocho horas diarias o más. Entonces, por sugerencia de alguien, se me dijo que por qué no tomas una manualidad que te ayude a manejar un poquito el estrés que eso te genera. Hay de todo tipo de profesiones. Hay profesores, hay odontólogos, personas jubiladas. Y las técnicas, eso es una, creo que es algo que le da riqueza al grupo porque todos manejan diferentes técnicas. Entonces, hay bordadores, hay crocheteros, como les digo yo, que hacemos crochet, malla. Entonces, cuando tú llegas al grupo, si tú quieres aprender una técnica y otro compañero la sabe, intercambiamos conocimiento. Cada integrante es alumno y maestro y para todos el tejido tiene un significado diferente. Yo siento que a uno la mente se le pone calmada, como cuando hace respiraciones, cuando se hace algo así. Porque a veces uno respirando y tejiendo y el mismo ritmo del tejido te va llevando como a una cosa muy tranquila que te calma la mente. Eso lo hablamos todos aquí, eso pasa mucho. Es como que te calma y te baja la ansiedad y te pone muy tranquilo. Un estudio del Ministerio de Salud de Colombia de 2023 señala que más del 60% de los colombianos afirma haber sufrido algún episodio de salud mental como ansiedad, depresión, estrés o pensamientos suicidas. Si bien la estadística refleja mayor número de mujeres que hombres, los casos en el llamado sexo fuerte han aumentado. Tejer es a partir de un hilo que puede ser algo mucho más lábil o mucho más delicado, construir una malla, construir un soporte, construir algo en donde se cargan cosas. Entonces termines en un ejercicio con un valor no solo simbólico, sino que en el inconsciente o en la mente puede tener aplicaciones bastante positivas, bien favorables. Y no hay límites para este encuentro. Hasta en el sistema de transporte público este grupo se ha dado cita para demostrar que tejer es de personas, sin importar su orientación sexual. Es curioso ver hombres tejiendo, que lo normal son las mujeres o las abuelas, y ver todo ese tipo de hombres, que hay jóvenes, adultos, de toda clase, pues, entonces súper me llamó mucho la atención y que hacen cosas muy lindas. Entre puntada y puntada, hilos de colores y patrones, este grupo de hombres ayuda a entender a la sociedad la necesidad de romper los prejuicios, estereotipos y reestructurar los procesos adaptativos. Practicando un hobby los entretiene, une lazos sociales y fortalece su salud mental. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Por otro lado, el uso de las redes sociales ha estado generando un fuerte debate en los Estados Unidos, especialmente el uso que le están dando a estas plataformas los más jóvenes y los efectos que están causando en ellos. Como madre de tres adolescentes, Sandra Rubio tuvo que tomar una difícil decisión. Comprarles un smartphone no les estoy diciendo que los amo, les estoy diciendo que no me importa. Explica que sus hijos mayores tuvieron sus primeros teléfonos a los 10 años, pero que se trataban de dispositivos convencionales. Sin embargo, la llegada de los smartphones y de las redes sociales los llevó a replantearse la necesidad de comprar dispositivos a los más pequeños. Ni yo misma, que soy adulta, o sea, quiero ver ciertas cosas en estas redes sociales, ¿verdad? Y yo no quisiera que mis hijos estén expuestos a estas cosas. Un reciente estudio de Gallup revela que los adolescentes en Estados Unidos pasan cerca de cinco horas al día en redes sociales. Y según este reporte, quienes pasaron mayor tiempo en las plataformas sociales reportaron mayor deterioro en su salud mental. Muchos niños están reportando lo que llamamos estrés digital, simplemente una sobrecarga de notificaciones, preocupación por si lo que publican se considera correcto, miedo de perderse algo importante, y eso también predice la depresión con el tiempo. Una realidad que Jaslyn Cruz conoce de primera mano. Aquellos de mis amigos que tuvieron celulares en la secundaria, como desde esa época, me decían que se arrepentían mucho porque constantemente sentían que las redes sociales o la tecnología eran como un drenaje, como que los absorbía y no podían salir de ahí. A sus 18 años, Jaslyn recibió su primer teléfono, un dispositivo sin acceso a Internet o redes sociales. Es como un teléfono normal, puedo acceder a la configuración, incluso tengo música, así que creo que eso es genial. Son solo cosas pequeñas y muy básicas como la alarma, el temporizador, notas. No hay acceso a Internet, no hay nada de eso. Son las cosas básicas que necesito. Al igual que Sandra, existe un creciente número de padres que están optando por retrasar el acceso de teléfonos inteligentes a sus hijos, una iniciativa que es aplaudida en diversos sectores. Las redes sociales fueron creadas para los adultos y para los cerebros adultos. Realmente, no es un producto apropiado para el cerebro y el desarrollo cerebral de los niños. Realidad que resuena en padres como Sandra, quien por ahora dice que sus hijos podrán tener un teléfono cuando cumplan 18 años. Cuando ellos estén en esa etapa, en ese nivel de conciencia, de ver si quieren ellos decidir hacer ciertas cosas o no, entonces ya va a estar un poquito mejor la situación. Por en cuanto, Jazlyn, quien ya alcanzó la mayoría de edad y que este año irá a la universidad, reflexiona sobre su relación con la tecnología. Tal vez necesito un teléfono inteligente, pero realmente no quiero tener uno. Realmente quiero seguir con esta marca. Simplemente me gusta el hecho de que no me distraigo y puedo concentrarme y hacer otras cosas, en lugar de que, ya sabes, tener que sentirme absorbida por algo que no me suelta. Y aunque las redes sociales parecen ser una realidad ineludible, los expertos sugieren construir límites sanos en torno a esta tecnología. Belén Mora, Voz de América, Washington. La fiesta olímpica. El evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca. Y muy pronto, vivirás junto a nosotros esa experiencia. 32 competiciones y más de 10,000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos París 2024. Desde el 26 de junio al 11 de agosto. No te lo puedes perder. Por Antena 7 y Antena 21. Canales oficiales. Volvemos con las informaciones en el plano nacional. Y es que un televidente nos envía la siguiente noticia. Se trata de una persona que se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Dr. Darío Contragras. En un estado delicado. Está necesitando sangre o positivo. Si eres donante, conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarse a los contactos. De David Luis, 829-521-0721 o al de Rosa, padrón, que es el 809-988-3538. Repetimos los números de contactos que está uno en pantalla. Es el 829-521-0721 y al 809-988-3538 para donante de sangre o positivo. Compartimos a continuación una nota bastante lamentable. Y es que a través del 829-420-1245 nos comparten este video bastante fuerte de la muerte de un joven a raíz de un machetazo que le habría propinado, según algunos testigos, un nacional haitiano. Se desconocen las causas de lo sucedido y la persona que se observa en el pavimento murió al instante. Reportan como desaparecido al señor José Antonio Belén desde el pasado 13 de julio. Sus familiares piden que, si lo han visto, favor, comunicarse al número 829-923-6263. Repetimos el número en pantalla. Si ha visto al joven José Antonio Belén, el cual está desaparecido. Es el 829-923-6263. También compartimos esta fotografía que corresponde a Marta Herrera García. Está desaparecida. Sus familiares, parientes, están solicitando ayuda para poder encontrarla. La misma salió desde San Cristóbal hacia Higüey y sus cercanos, digamos, familiares, perdieron contacto con ella desde ese momento. Si usted la ha visto, puede comunicarse con ella o con sus familiares a través del 829-847-3829. 829-847-3829. Aquí está mi corazón Ardiendo está en amor por ti Puedes vivir en mí Y yo viviré en ti No te pongo condición Misericordia encontrarás Por ti Yo ya pagué Cuando en la cruz vencí Yo te amo Te anhelo Acércate a mí Te quiero bendecir Nosotros ya estamos teniendo nuestro momento de reflexión, pero por supuesto lo vamos a compartir con cada uno de ustedes. Hoy hablaremos acerca de María Magdalena Un papel preponderante Que jugó en la vida de nuestro Señor Jesucristo Según las Escrituras Con nuestro querido Padre Federico Marcial Bueno, muy buenos días mi querido Con un poquito de gripe, pero nada Haciendo el trabajo Y como decíamos en mi puesto Tratando de ayudar a los hermanos con esta cápsula A conocer un poquito más del Señor Así en este tema que trae Juan 20 y siguiente Hablarnos sobre una figura importante Sobre todo el papel de la mujer En medio de las acciones apostólicas del Señor Y en este caso Nos referimos a nuestra querida María Magdalena María Magdalena que fue aquella Y ya Juan 20 en adelante lo refiere Ella va al sepulcro Y entonces No se encuentra con el Señor Ha desaparecido Aquí hay un aspecto de desilusión Un aspecto de desgano Entender que los judíos tenían Todo el conocimiento Por el hecho de que habían dicho Que Jesús había muerto Y había desaparecido Pero entonces está el aspecto de la alegría ¿Cómo se da esa alegría? Cuando sale Primero se encuentra con los ángeles Un poco de desilusión No está aquí Y después entonces El Señor le sale detrás Entonces hay un diálogo Entre María Magdalena y el Señor Donde ella le pregunta Y le cuestiona ¿Dónde lo han puesto? Y entonces Él le dice María Entonces ahí hay un reconocimiento Por parte de María Magdalena Hacia el Señor Y entonces ella le responde En hebreo Laboni Que significa maestro Y entonces en este diálogo Está el aspecto de que El Señor nunca se ha ido de nosotros Siempre está a nuestro lado Lo único que tenemos que tener La convicción Y la disponibilidad De buscarlo y encontrarlo Y sobre todo Hay un detalle El Señor nunca nos deja en el aire Siempre nos da un mensaje Y el mensaje que le da A María Magdalena es Vea donde están mis discípulos Y dile que has visto Al Padre tuyo Y al Padre mío O sea que Es un reconocimiento Por parte de Jesús Para que María Magdalena Le haga ver Que el aspecto de la resurrección No fue que se dijo Y se quedó ahí Sino que se cumplió Sobre todo en aquel Que nos dio la vida A cada uno de nosotros Que fue el Señor Padre le comentaba Cierta curiosidad Porque es un capítulo Que hace mucho tiempo Lo había leído Pero que en mi cabeza Estaba un poco de la duda Del por qué No lo reconocía Si se supone Que estaba viendo A la misma persona Entonces mi duda Estaba en si ella creía Que era como una especie De aparición O simplemente desconocía Totalmente Que con quien estaba No porque hay un detalle Mi querido Tú te ofuscas Cuando tú no encuentras nada Y entonces Cuando comienzan A aparecer Además hay otro detalle El Señor En esta ocasión No aparece como apareció En los tres años De vida pública Aparece como Dios Y por eso En uno de los acápites Dice No me toque Porque todavía No he llegado al Padre Entonces Cuando tú estás ofuscado Y tratas de mirar Y de ver Lo que ha pasado en ti Hace como que No te des cuenta Lo que es Y está bloqueado Sobre todo Y aportándole a eso Que usted menciona Que cuando estamos En medio de procesos Difíciles Como Y sentimos dolor Estamos sufriendo Estamos desconcertados Estamos viendo más El problema La falta La falla Lo que necesitamos Esa tristeza Inexplicable Que estamos en ese proceso De duelo también Claro No estamos Pensando con claridad No estamos viendo Con claridad Entonces A veces se nos hace difícil Incluso Hasta escuchar La voz audible Del Padre Que mira como usted dice Él la llamó Por su nombre Porque nos llama a todos Por nuestro propio nombre Claro Hay un detalle Lady Javier Y amable Este el evidente Yo soy capellán De varios cementerios Y a veces me encuentro Con acciones Con las que tú me acabas De decir Donde los familiares Algunos a veces Me echan para un lado Mientras comenzamos Padre Yo confío en Dios Sigo sus pasos Sigo sus parámetros Y por qué Y por qué se llevó A fular Tan a tiempo Que estaba gozando Con nosotros Recuerden Mis hermanos Nosotros no tenemos La llave de decidir Lo que Dios quiere hacer Y entonces Hay un detalle Que es el que nos ayuda Sobre todo A tener la esperanza Aunque la persona Se haya ido Nosotros Hacer La voluntad de Dios Entonces Viene la pregunta La voluntad de Dios Era que se muriera No La voluntad de Dios Es que se cumpliera A plenitud Su palabra Como decía el Señor Cuando estaba con ellos Dios no quiere Que nadie se muera Ahora Si llegó el momento De volver al revir Hay que liberarlo Y dejarlo ir Porque en definitiva Dios es Dios Nos hace Y nos devuelve Por tanto Que en este día de hoy En que celebramos A María Magdalena Que Dios Le dé la oportunidad A todas y cada una De las mujeres De saber Que juegan un rol importante Dentro de la iglesia Y que sobre todo El ejercicio De la función Que se realiza En medio de nuestras iglesias La mujer Lleva el punto primero Y los hombres Que no se me pongan celosos Porque donde quiera Que ustedes ven Y hacemos reuniones Las mujeres están primeros Así que Bendiciones para todos Y sobre todo Entendamos Que la desilusión Al principio Trae un éxito Al final Porque todos Confiamos De una forma u otra En aquel que nos ha dado la vida Que es el Señor Y ahora vamos a orar A ponernos en manos de Dios Esta jornada Y toda esta semana Señor Jesús Te damos gracias Por darnos la oportunidad De creer en ti De seguir tus pasos Queremos Que tú nos des la oportunidad De siempre estar ávidos Para confiar en tu palabra Y seguirte Porque Tu fe Rebasa Todos y cada uno De nuestros conocimientos Y nos ayuda Verdaderamente A confiar de corazón En todas y cada una De las acciones apostólicas Que realizamos En medio de nuestra comunidad Hoy El Señor Como le dijo a María También te dice Tu nombre Para que logres Verdaderamente entender Lo grande que Él Es para ti Todo esto Señor Te lo pedimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo quiero saludar En la parroquia Nuestra Señora Adelante Claro que sí Al tío José Porque el Padre Verdad También es como un Padre Para mí Al tío José Muchísimas gracias Por siempre Sintonizarnos Un fuerte abrazo Se lo voy a mandar Con el Padre Federico De verdad Que para mí Es un honor Cuando puedo Recibir esos saludos O cuando podemos Ambos Javi y yo Recibir sus saludos Y que siempre Nos indican Que están ahí Atentos A las informaciones Que nosotros podemos Emitirles a través De AN7 Amanecer De verdad Que es un privilegio Y lo hacemos Con mucho amor Y cariño Para cada uno de ustedes De manera muy especial Para el tío José Un abrazo Y que el Señor Le bendiga Eso va también En nombre de Javier Para ti Un abrazo Al tío José También Que Dios le bendiga Y seguimos Con AN7 Amanecer Bendiciones Feliz día Igual para usted Padre Bendiciones Gracias Que es lo que esperas No dudes más Mi alegría Te quiero dar Puedes confiar En mí De inmediato Pasamos a las calles Tenemos lista A nuestra compañera Yanivel Ascencio Como cada mañana Yanivel Buenos días Y feliz Inicio de semana Para ti Javier Todo el equipo De AN7 Amanecer Y para cada uno De nuestros televidentes Que cada mañana Amanecen en fiel Sintonía Con el noticiero De los dominicanos Y siendo las 7 Y varios minutos De la mañana Ya me encuentro Lista Para informarles A nuestros televidentes Cómo están Las principales vías Del Gran Santo Domingo En torno al tránsito En esta ocasión Me encuentro En las inmediaciones De la avenida México Específicamente En la cabecera Del puente Mella O el que se conoce Tradicionalmente Como el puente De la bicicleta Ese puente O este puente Que permite Que los residentes De Santo Domingo Oeste Que utiliza La avenida 25 de febrero Se puedan incorporar Hacia lo que es El distrito nacional Y como es cotidiano Vemos una larga fila De vehículos Que se van a adentrar Hacia lo que es El distrito nacional Para incorporarse A esta avenida México Y finalmente Llegar hacia ese lugar Que tienen previsto En el día De hoy Por ejemplo En el carril En dirección Este oeste Se logra visualizar Muchos vehículos Y según logro visualizar En varias aplicaciones Encargadas De medir el tránsito La avenida 25 de febrero Luce roja Lo que quiere decir Que está Complicada Y a pesar De que los agentes De la DGC Están utilizando Uno de los carriles En dirección Oeste Este Para darle Entrada A esos vehículos Que vienen Desde la referida Avenida Como quiera El tránsito Luce Un poco complicado En esa dirección Si Luce un poco nulo El tránsito En En el carril Contrario Esos vehículos Que vienen Desde las distintas calles Que conforman El distrito Nacional Y también Desde el municipio De Santo Domingo Oeste Para entonces Avanzar Hacia El municipio De Santo Domingo Oeste O dirigirse Hacia quizás Una de las provincias Ubicadas al este De República Dominicana Hay muchos vehículos Pero quizás El tránsito Más bien El tránsito No se encuentra Congestionado En las distintas calles Que interceptan Esta avenida México A pesar de que Tienen un carril Menos Porque el otro Los agentes De la DGC Vuelvo y reitero Lo están utilizando Para darle Entrada A los vehículos Que vienen Desde el municipio De Santo Domingo Este Esta zona Aquí se suele Complicar En horas De la tarde Si este carril En dirección Este Oeste Este Fuse complicado Mayormente En horas De la tarde Porque esas personas Que ahora mismo Están entrando Hacia el Distrito Nacional Entonces en horas De la tarde Entran al municipio De Santo Domingo Este Y de los puentes Por ejemplo El Juan Bosch Que permiten Que los residentes De Santo Domingo Este Se ingresen Al Distrito Nacional Luce bastante Congestionado Entonces Las personas Que viven En el municipio De Santo Domingo Este Buscan ruta Alterna A esta hora De la mañana Como este Puente Mella También el Flotante Y el Francisco Del Rosario Sánchez Quizás El Francisco Del Rosario Sánchez Y el Flotante Son los que Se encuentran Un poco más Despejado Ahora mismo Según varias Aplicaciones Encargadas De medir El tránsito También vamos A observar Los vehículos Que vienen De esos sectores Como Villa Francisca Y esos sectores Ubicados En toda la Periferia De la autopista O de la Avenida Duarte Se podría decir Que el tránsito Luce nulo Si hay muchos Vehículos En las Inmediaciones De la Avenida 27 De febrero Que está Un poco Más adelante Ahí sí se puede Ver quizás Un poco Más De vehículos Pero Pero Todas Todas Las calles Se lucen Complicadas En dirección Este Oeste También Vamos a visualizar Allá Esos vehículos Que vienen Desde la Avenida Mella Para entonces Incorporarse A todas las Inmediaciones De la zona Colonial Como es Cotidiano Se logra ver Un flujo De vehículos Pero no quizás Complicado El tránsito A esta Hora De la Mañana Esta zona Suele ser Muy concurrida Por muchas Personas Que caminan Por estas Inmediaciones Para llegar Hacia sus Lugares Que tienen Planificado En el día De hoy A propósito De la avenida Duarte Y todas las Calles que la Interceptan Como por ejemplo La conocida Duarte con París Está cerca Entonces son Centros de Comercio Muy concurridos En días Laborables Como iniciando La semana Si observamos Por esta avenida México Que en días Atrás El cúmulo De desechos Sólidos Era visible En estas Inmediaciones Si vemos Dos o tres O tres Cúmulos Por ejemplo Aquí Vemos En estas Inmediaciones Un poco Más adelante Dos o tres Pero antes Se veían Vertederos Improvisados Al parecer Las autoridades Están tomando Medidas En estas Inmediaciones Pero La poca Cantidad Que queda O la cantidad Que queda Esperemos Que las autoridades Puedan Retirarla Realmente Esto afecta La visibilidad O la belleza De esta calle Que suele ser Muy concurrida Como también Puede generar Rotes De enfermedad Y además Estos desechos Sólidos Pueden ir Pueden ir A las Alcantarillas Y taparse Como ha sido Una problemática Desde hace Un tiempo Y cuando llueve Entonces se generan Las inundaciones Pero Lo que Visualizamos En todas las Inmediaciones De la avenida México Se ha podido Visualizar Una disminución De esos Cúmulos De basura Que hace unos meses Afectaban A esta Avenida México Este es el panorama Lady Aquí en las Inmediaciones De la avenida México Específicamente En la cabecera Del puente Mella O conocido Tradicionalmente Como el puente De la bicicleta Complicado El tránsito En dirección Este oeste Pero los demás Carriles Luce Despejado Este lunes Yo con estas Informaciones Retorno con ustedes Al estudio Muy apropiado Tu comentario Acerca Y este llamado Sobre todo A la concientización De las acciones Por parte de cada uno De nosotros Como ciudadanos Que tenemos derechos Y deberes En nuestro territorio Dominicano Gracias Janibel Por este reporte Desde la avenida México Hacemos una nueva pausa Regresó Y les tenemos más Aquí en AN7 Amanecer Nueva gustosita Sofita de gallina Buen sabor A buen precio Por solo 5 pesos Te cuento la última Estoy usando una Aplausos Adrienne If I could ask You to join me And as chairman Of the National Baseball Hall Of Fame It's my honor Adrienne To welcome you To the Hall Of Fame Family And to ask Commissioner Manford To please read The inscription On your plaque Adrienne Beltre Los Angeles NL 1998 Through 2004 Seattle AL 2005 Through 2009 Boston AL 2010 Texas AL 2011 Through 18 Combined Formidable Bat With dynamic Defense To establish Himself As a premier Third baseman The first To record Both 450 Home runs And 3,000 Hits Dominican Republic Native Developed With Dodgers Into baseball's Top home run Hitter With 48 In 2004 Closed career With an 8 year run As Rangers Lineup Centerpiece Reaching the 30 homer mark Four more times And leading the Majors in hits In 2013 Filled highlight Reels across 21 year career With quick hands And a rifle arm Winning five gold Glove awards Four time All star Retired with More hits Than any other Third baseman 3,166 Bueno, ahí está Eso solamente fue la introducción Para presentar a Adrián Beltré En el día de ayer domingo Una tarde bastante agradable En Cooperstown Donde Adrián Beltré Fue exaltado Al salón de la fama Ya de forma oficial Porque recuerden Bueno, de forma oficial Ya Esta es Digamos Todo lo que es el protocolo Y la ceremonia De forma oficial Fue obviamente en enero Cuando se presentaron Los resultados de las boletas Y obviamente Adrián Beltré Se convirtió En el primer dominicano O en el dominicano Que recibía más votos Para poder llegar A Cooperstown Obviamente por arriba Según obviamente las boletas De Marichal De Pedro Martínez De Vladimir Guerrero Y de David Ortiz Quien había sido El último dominicano En ingresar Al salón de la fama De las mayores Adrián Beltré Que por cierto Había anunciado Que como que no se expresaba Muy bien Que todavía le generaba Algo de timidez El poder hablar Que tenía obviamente Un discurso Una parte en en castellano En español Y también en en inglés Pero se expresó Bastante bien Vamos a decirlo en inglés Aunque él lo comentaba Que obviamente En en castellano Se expresaba Mucho mucho más rápido Pero ahí está Aparte de lo que fue La ceremonia Obviamente al inicio Y lo que escuchábamos A continuación Fue parte de sus estadísticas Y de los 21 años De carrera Mencionar los equipos Por los que pasó Los Dodgers de Los Ángeles Mariners de Seattle Los Medias Rojas de Boston Y por supuesto Los Rangers de Texas Que tendrán el honor También de tener A otro salón De la fama Y digo Otro salón de la fama Porque a pesar de que Los Dodgers Los Marineros Los Medias Rojas Pueden sacar ¿Verdad? El rostro por Adrián Beltré Pero en el caso De los Rangers Es Tienen un nivel superior Porque es Adrián Beltré Va a vestir O así como está En la placa Con la gorra De los Rangers De Texas Pero cuando le correspondió En este caso Ya luego de esa presentación Y allí lo vemos Le dan la bienvenida Hay que recordar Que no fue el único También estaba por allí Joe Mauer Tothelton Quienes también Pues recibieron este honor De ser exaltados Al salón de la fama Y este es el anillo Que se le entregó A Adrián Beltré Porque usted se tiene Que quedar con un recuerdo No es solamente la placa Que va a estar en Cooperstown Para que le visiten Para que esté abierta Digamos a los fanáticos Sino que también Tendrá un anillo Muy especial Ese anillo Que Adrián Beltré Se le extravió Que no pudo Lograr en las grandes ligas Un anillo de campeonato Pues tendrá Uno de los más importantes Y que muchos Con grandes números Con muchos anillos De campeonato No tienen Y lo tiene Adrián Beltré Que es formar parte Del salón de la fama De las grandes ligas Pero lo más importante De todo esto Es la educación Esa humildad Que sigue demostrando Adrián Beltré A pesar de tener Pues sus millones De haber sido También reconocido De haber pasado 21 años En las grandes ligas Sigue siendo Ese muchacho ¿Verdad? Que debutó Siendo bastante joven Y que simplemente Se divertía Sobre el terreno De juego Callado Sin mucha prensa Sin mucho marketing Pero disfrutando Del juego Que tanto ama Vamos a escuchar Parte del discurso De Adrián Beltré Que compartió Además en castellano Con un mensaje Muy especial Para la República Dominicana Vamos a escuchar Gracias a todos Gracias a todos Mis fanáticos latinos Gracias a la Liga Javier Pérez A donde yo empecé Gracias a toda Mi familia Del Café Herrera Donde yo nací Y me crié Gracias a mis suegros Por la ayuda Y el apoyo Gracias a Juan Carlos Carvajal Por tu amistad Gracias a mi República Dominicana Por ese apoyo Que siempre he tenido Siempre orgulloso De ser dominicano Y de haber nacido En mi tierra hermosa Quisqueya La Bella Gracias a mis padres Y a mi hermano Elvin Por el amor Y el apoyo Que siempre me han brindado Gracias por demostrarme Que el esfuerzo Y el sacrificio Vale la pena Porque esos sacrificios De ustedes Me ayudaron A lograr mis sueños Gracias a Teodoro Martínez Luis Agen Montalvo Y a los difuntos Pablo Peguero Y Rafael Ávila Me hubiera gustado Poder celebrar Este momento con ustedes Y que puedan ver Lo que ustedes proyectaron Desde mi temprana edad Quiero también expresar Lo orgulloso que estoy De ser un latino más Electo Al Salón de la Fama Y del Quinto Dominicano Junto a Don Juan Marichal Martínez Big Papi Y Padre Miguel Guerrero Para mí es un honor El apoyo y el cariño De toda mi gente latina La llevo siempre En mi corazón Muchísimas gracias Bueno Allí escuchamos A Adrián Beltré Agradeciendo a sus padres Quienes le acompañaron allí Obviamente a su familia A su hermano Especialmente Bueno La gente que trabajó con él Para que él Se convirtiera En un Grandes Ligas Y es verdad Y vale ese comentario Carlitos decirlo Porque es verdad Lo que vemos hoy En la actualidad Acá Carlitos Nuestro entrenador Acá de cámara En el estudio Pues nos comenta Que ahora los peloteros Con ese fronteo Las cadenas Y no sé qué Bueno Son estilos que es verdad Que hay que cambiar O que van cambiando Y que se van adaptando Pero en el caso De Adrián Beltré Y de otros peloteros Que también han formado Parte del Salón de la Fama Vean lo distinto Lo diferente Que es ahora Y no es un tema Que ahora son Como más urbanos Del tema Del dembow Del reggaetón No, no, no Es que claro Los tiempos van cambiando Son jóvenes Que son así Pero Lo de Adrián Beltré Lo demostraba Dentro del terreno De juego No fuera Y muchas personas Incluso el mismo Elvis Andrews Que por cierto Venezolano Le acompañó allí Porque son grandes amigos Adrián Beltré En otra parte También del discurso Ya en inglés Mencionaba A los grandes jugadores Amigos Que también Hizo Dentro del terreno De juego Y de último Lo termina mencionando A él Diciendo que fue Digamos Con una espinita En el talón Lo dijo con otras palabras Pero que no vamos A mencionar acá Pero que La verdad Siempre se sintió Bastante bien De tenerlo además Como amigo Pues eso Era Adrián Beltré Dentro del terreno De juego Humildad Esa jocosidad Con la que Obviamente jugaba Y va El comentario De Elvis Andrews Que él decía Que Adrián Podría estar bateando Por debajo De 200 De promedio Durante los primeros Dos meses Tres meses De la temporada Y al final Del año Terminaba ya Sobre los 300 Y era parte De lo que hacía Adrián Beltré Que él sabía Cuando era su mejor Momento Su despertar Obviamente A algunos Le favorece Más el verano Otros Lo hacen ya En invierno En el caso De Adrián Beltré Después del juego De estrellas Despegaba O cuando ya Se estaba acercando Pues Julio El calorcito Terminaba despegando Y con su gran defensa Que nunca le falló Estuvo siempre En los papeles Para ser Y ser considerado Uno de los mejores Tercera base De la historia De las mayores Y ahí están los resultados Un jugador Que termina pasando Vamos a decir Por debajo de la mesa En cuanto a marketing Se refiere En cuanto a redes Porque bueno Quizás no había tantas En ese momento Pero de lo que se hablaba En cuanto a Adrián Beltré Era de lo que hacía Dentro del terreno De juego Y su guante Nunca se puso en duda Y ahí están los resultados Primera vez Primera aparición En la boleta Para el Salón de la Fama Y termina siendo elegido A Cooperson En su primera oportunidad Por encima Incluso En cuanto a votos Se refiere Vamos a decir Bueno Si le favoreció La boleta Pero bueno También estaban John Mauer Están Tut Hilton Grandes números Hay jugadores Que por ahí Han bajado También su promedio De hecho También Por ahí Anda rodando Ya la lista De lo que va a ser La boleta Para el 2025 Más adelante También la vamos A estar compartiendo Pero Enhorabuena Para Adrián Beltré Para su familia Y ya de forma Ya oficial Es un Hall of Famer Bien Vamos a compartir Esta fotografía Porque es muy especial No están los cinco Porque en el caso De Pedro Martínez Se excusó A través de un video Que subió Y colgó A través de las redes sociales Que no pudo acompañar Adrián Beltré Por diversos compromisos Pero ahí están Cuatro dominicanos Obviamente acá sabemos Que también está Como lo dijo él Espiritualmente Estaba también Pedro Martínez Pero ahí están De izquierda A derecha Vladimir Guerrero Juan Marichal O Don Juan Marichal Adrián Beltré Recién ingresado Al Salón de la Fama Y a la derecha David Ortiz Que de él Si vamos a hablar David Ortiz Porque también fue protagonista En la ceremonia De ayer De Adrián Beltré Porque es que La chercha Verdad El relajo No se podía quedar fuera Es un evento Bastante formal Una ceremonia Así como bien sobria Todo el mundo con traje Pero hay que romper el hielo A veces también Y vamos a ver este video De David Ortiz Que por cierto Causó muchas risas Para como eliminar Digamos la tensión Se está preparando Se está preparando Adrián Beltré Para realizar su discurso Pues lo están presentando Eso fue antes De que trajeran la placa Ya se va a dirigir Al público Y vean ahí Quién aparece detrás de él David Ortiz Para tocarle Tocarle la cabeza Y obviamente Adrián Beltré Con esa reacción Que tanto le caracterizaba Mucha gente Quizás que no lo conozca Pero él se molestó Yo no, no, no No es que se molestó Era la reacción Que normalmente Hacía Adrián Beltré Cuando le jugaban bromas Con el mismo Félix Hernández Con el que también Tuvo la oportunidad De jugar Elvis Andrus Y aquí entonces Apareció David Ortiz Para romper un poco El hielo Durante esta ceremonia Y la verdad Es que se lo disfrutó Para eliminar También un poco De nervios Y luego se fue a sentar Allí En su puesto Donde estaban también Pues Vladimir Guerrero El mismo Juan Marichal Quienes también Le estuvieron acompañando Durante esta ceremonia Y también parte De los miembros Directivos Del Salón de la Fama Y otros jugadores Como Iván Rodríguez Que también estuvo Por allí En el lugar Las felicitaciones Pues no faltaron También a través De las redes sociales El presidente Luis Abinader Regaló un mensaje A Adrián Beltré Mucha gente Estaba destacando A través de las redes Que ninguna autoridad Gubernamental Acompañó a Adrián Beltré Yo solamente veo Cosas positivas No se gastó En un viaje Vamos a decir Que es innecesario Muchos hablaban Y yo Bueno pero Y el ministro de deporte Si no hay autoridades deportivas En el país Si yo no si hay Pero recuerden Que también tenemos Juegos Olímpicos El viernes O sea Era un viaje Tras un viaje Así que Yo aplaudo Porque no se gastó Dinero Del estado Para asistir En este caso A este viaje Salvo que lo hayan hecho O que lo iban a hacer Digamos con Con su propio dinero Pues perfecto Ahí uno se aplaudía Pero yo nada más Lo veo de forma positiva Es mejor no mezclar Yo nunca he estado De acuerdo En que la política Y el deporte Se mezclen Aunque sabemos Que siempre está Digamos ese momento Vamos a compartir El mensaje Lo tenemos por allí El de redes sociales Del presidente Luis Abinader A través de la red social X Pues allí Felicitaba a Adrián Beltré Por su exaltación Lo voy a leer acá un poquito Porque se le ve Un poco pequeño Adrián Beltré Se une al prestigioso Salón de la fama De Cúperson Convirtiéndose en el quinto Dominicano En lograrlo Un reconocimiento Bien merecido Para un grande del béisbol Felicidades Orgullo dominicano Fueron las palabras Que compartió El presidente Luis Abinader O que fue compartido A través de la red social X Y algo que ha llamado Mucho la atención Yo no quiero ser Leña del árbol caído No Pero Si usted compara Por ejemplo Las placas Que se realizan Creo que es bronce En el material En el que se hacen Se parecen un poco Al jugador En el caso Adrián Beltré No es por criticarla No se parece mucho Pero Igual Es Adrián Beltré El que está allí Es el que va a estar Formando parte De ahora en adelante Desde ayer en adelante En el museo De Cúperson Esta es la placa Esa es la fotografía Oficial Que demuestra Pues esa inmortalidad Esa exaltación De uno de los nuestros El quinto dominicano En el salón de la fama De las grandes ligas Y aquí obviamente En el mensaje De hecho lo que reza Digamos esa frase abajo Ese texto Que está abajo Fue justamente Lo que leyeron En medio de su presentación Más de 3000 hits En las grandes ligas De la república dominicana En este caso Con cada uno De sus números 478 cuadrangulares Las carreras impulsadas Cuántas veces fue elegido Al juego de estrellas Y ahí está Esa será Entonces la placa Que estará colgada En el museo De Cúperson Demostrando entonces La carrera Limpia Sana Sin mucho ruido Sin bulla De Adrian Beltré En las grandes ligas Fueron 21 años Que se dicen fáciles Pero hoy en día Cuántos jugadores Pueden superar Por ejemplo Los 10 años Que es digamos Lo mínimo Que se pide Digamos de un jugador Para que esté O que sea llamado Un grandes ligas Es difícil Es complicado Ya encontrarlos así Obviamente si los hay Si hay jugadores Que van a superar eso Pero hablar de 21 años En las grandes ligas De forma ininterrumpida La verdad es que Se ve ya muy poco Se ve muy poco Pero ahí está Adrian Beltré Quinto dominicano En el salón de la fama De las grandes ligas Enhorabuena para él Para todos los dominicanos Y obviamente Estamos así como Esperando Cuando le corresponda El turno A quien debe ser El siguiente Al 99.9% Albert Pujols Para entrar también En su primera oportunidad Al salón de la fama De las grandes ligas Vamos todos A prestar atención Porque nuestra compañera Y Anibel Asensio Nos informará Cerca de cómo andará El pronóstico Del tiempo Para este inicio De semana Anibel Buenos días Desde el Instituto Dominicano De Meteorología Adelante Buenos días Lady Así es Me encuentro Desde la Indomet Para informar A nuestros televidentes Cómo estarán Las condiciones Del tiempo Para este inicio De semana Y por eso Me encuentro Al lado del predictor Eliberto Fabián Para que nos cuente Mayores detalles Buenos días Heriberto Cuéntenos Cómo estarán Las condiciones Del tiempo Para hoy A propósito De que este lunes Llovió Por unos cuantos En minutos Sí Buenos días Yanibel Y amigo televidente Fíjate Para el día de hoy Estaremos bajo La incidencia De una vaguada Y también La influencia Del viento Del este Noreste Los cuales Han estado Arratando Algunos campos Nubosos Desde tempranas Hora Principalmente Hacia las Provincias Ubicadas En las regiones Noreste Y el litoral Costero Caribeño Sin embargo Después del mediodía Estas precipitaciones Se estarán Incrementando Con tormentas Eléctricas Y ocasionales Ráfagas De viento Principalmente Hacia la provincia Subicada En el sureste Incluyendo El gran Santo Domingo Y el Instituto Nacional El noreste La colillera Central El suroeste Y algunos sectores Fronterizos ¿Qué cantidad De agua Tiene previsto Que caiga? O sea ¿Cuántos milímetros? Por el momento Los modelos Numéricos De precipitaciones Están dando Un acumulado Entre 30 milímetros Y 60 milímetros De precipitación ¿Existe alguna Restricción Marítima Debido a estas lluvias Que estará generando Esta vaguada? Por el momento No Sin embargo El viento Un poco fuerte Y el oleaje En un sector De las costas caribeñas Específicamente El suroeste Estamos recomendando Navegar con precaución Próximo al perímetro Costero Sin aventurarse Mar adentro ¿Las temperaturas ¿Cómo estarán? Las temperaturas Continuarán calurosas Principalmente En aquellos lugares Donde no estará precipitando O no ha estado precipitando En consecuencia Recomendamos Ingerir suficiente líquido De preferencia Agua Betir ropa De colores claros Y ligeras Y no exponerse A la relación solar Durante el horario De las 11 de la mañana Y las 4 de la tarde ¿Algún fenómeno Atomosférico Que estén observando A propósito De que estamos En temporada ciclónica Y que pueda afectar Al país En los próximos días? No Por el momento Durante los próximos 7 días No se prevé Ninguna formación ciclónica En nuestra área De pronóstico Sin embargo Es tarea nuestra Mantenerlos vigilantes Heriberto Para que le recuerde A nuestros televidentes ¿Hasta qué día Estará incidiendo Esta vaguada? Esta vaguada Estará incidiendo Hoy y mañana Principalmente La lluvia No dejarán De influenciar Sobre el territorio Dominicano En algunas regiones Sin embargo Esta vaguada Solamente estarán Interactuando Con el territorio Dominicano Durante el día De hoy y mañana Ahí está Para nuestros televidentes Una vaguada Incide sobre el territorio Nacional Sobre todo En el Gran Santo Domingo Así que Mantenerse atentos A los boletines Que emite Esta entidad Salir con sus paraguas Para evitar Que esas lluviales caigan Y así prevenir Los virus gripales Que afectan Al país En temporada Ciclónica Como la que nos encontramos Las temperaturas Continuarán calurosas Como decía Heriberto Ingerir suficiente Líquido Y no exponerse Al sol Durante las 11 De la mañana Hasta las 4 De la tarde Esas son las informaciones Lady Yo paso contigo Al estudio Agradecemos Y a nivel Por este reporte La fiesta olímpica El evento multideportivo Más esperado Y más seguido De la historia Ya está cerca Y muy pronto Vivirás junto a nosotros Esa experiencia 32 competiciones Y más de 10 mil Atletas De 200 países En una carrera Sin precedentes Por la gloria olímpica Juegos olímpicos París 2024 Desde el 26 de julio Al 11 de agosto No te lo puedes perder Por Antena 7 Y Antena 21 Canales oficiales Bien Vamos a continuar Compartiendo más informaciones Y especialmente Esas denuncias Que nos hacen llegar A través del 829 420 1245 Nos vamos a Higüey Más específicamente Al sector de los Sotos Desde acá Algunos comunitarios Ciudadanos Están desesperados Por distintas situaciones Que atraviesan Con su comunidad Pero especialmente Quieren que se le preste Atención al estado Genoso En el que se encuentra En sus calles Señores Miren la triste realidad Que nosotros estamos viviendo Aquí en el sector de los Sotos Miren Tenemos Por este lado Una cloaca de bordada Miren Como el agua está saliendo Miren Del napa Miren Pero más para adelante Tenemos Este hoyo De la misma cloaca Miren Figúrense ustedes Miren Miren Que es lo que tenemos Aquí Miren Miren Y de que caen De agua Miren el río Que se forma En esta calle Figúrense El río Que se forma En esta calle Porque el agua No tiene Por donde salir El agua No tiene Por ningún Salida Por ningún Lado Señores Esta es la calle Amenodoro Pepén Setor Los Sotos En Higüey Provincia La Altagracia Esta es la triste situación Por la que estamos pasando Los moradores De esta calle Además Nos informan Acerca de un poste Del tendido eléctrico El cual está A punto De colapsar El reporte Desde Santo Domingo Norte En la calle 28 La televidente Está solicitando Ayuda A las autoridades Pertinentes Antes de que La situación Pueda causar Un hecho Lamentable Miren Esto es aquí En la 28 En Santo Domingo Norte Estamos reportando Este Póster de luz Que está Casi mente Cayendo Y nadie Hace nada Hay que hacer algo Antes de que Ocura una desgracia Porque después Lo lamento No valen De nada Ya ustedes saben Bueno Ahora nos vamos A Jaina También desde La calle San José Nos están Enviando Pues Un audiovisual En este caso También una denuncia Especialmente Una ciudadana Quien quiere hacer El llamado A las autoridades Pertinentes Para que se ocupen También de Reparar Las vías De tránsito De esta De esta comunidad Especialmente De esta calle San José En Jaina Vamos a escuchar Este video Va para AN7 El noticiero De los dominicanos Esto es En la calle San José Jaina Mire Mire que lindo Panorama Y el síndico Que pasó Con el síndico De aquí Eso está Desde antes De las elecciones Presidenciales Y todavía No nos han Resuelto El problema Algunos comunitarios Desde la avenida Martin Luther King Próximo A la toronja Frente a la bomba Nativa Hacen el llamado A las autoridades Que afirman Este camión Se estaciona En plena acera Y los transeúntes Tienen que tomar La calle Para transitar Tienen que tomar Vamos ahora A Pantoja Especialmente A la comunidad De Villalinda También Algunos comunitarios Quieren compartir Con nosotros Este reporte Del gran cúmulo De basura Que se ha Estado Que se ha creado En su comunidad Que llena Y arropa Además sus calles Afirman estar cansados De esta situación Por lo que exigen Actuación De las autoridades Vean Hasta ganado Ahí en medio De la vía Llamar la atención Por favor De la gente De Pantoja El distrito municipal De Pantoja Por Dios Específicamente Villalinda Miren Miren Que episodio Más triste Y deshonroso Este vertedero Aquí en Villalinda Y miren Esas vacas Devorando Devorando Toda esa basura Y vacas Que más Posteriormente Van a ser consumidas Por los habitantes De esta región De esta región Señor Esto es Muy triste Demasiado triste Ver eso Espero que por favor El ayuntamiento De Pantoja Tome cartas En el asunto Y pueda resolver Esta situación Que es insoportable Por favor Resuelvan eso ¿Quién puede ser parte De nuestros reporteros urbanos? Miren Este carro Está corriendo fuego Este es Pablo Ló Enviándonos Fotos y videos Relevantes De tu comunidad De hechos Que pueden ser noticias Y todo lo que quieras denunciar Estamos haciendo un reporte Para AN7 A nuestro número De comunicaciones 829 420 1245 Anímate Y forma parte De la familia A noticias 7 Se la mandamos A antena 7 A través de nuestra línea De comunicaciones Al 829 420 1245 Nos reportan Desde la calle Eduardo Grito Un televidente Que está solicitando Ayuda debido al mal estado De la vía Hace el llamado A las autoridades Esta calle Es la Eduardo Brito Ok Y esta calle Está justamente Es una calle Antes De la calle 10 Donde está la zona Superfría El cual está Endalviada Ok Miren Esto es todo Cada vez que llueve Cada vez Hasta que se nubla Así se pone Mi casa Y se pone La calle Entera Yo tuve que echarle Eso Ok Eso Y como quiera Todo eso No hizo nada Prácticamente Porque la calle Sigue igual También desde San Cristóbal Nos envían Este reporte Nos vamos a Madre Vieja En la calle Norte Camaño O la calle Camaño Justamente la que está Detrás del centro Educativo Fe y Alegría Están reportando El cúmulo de aguas residuales Afirman que esto Ha permanecido así O digamos Esta problemática Con el drenaje Ha estado así Por más de 20 años Por lo que hacen El llamado A la alcaldía Del lugar Para que Preste Atención A esta situación Calle Camaño Madre Vieja Norte San Cristóbal Así tienen que visitar El templo bíblico Los moradores De este sector Detrás de Fe y Alegría Miren cómo están Los pacientes En el piso Así se refieren A través de esta Denuncia Un televidente O una televidente Desde el hospital Salvador Gutiér En cuanto a Las condiciones De asistencia A los pacientes En el referido Centro médico Miren qué situación Esto es en El Salvador Gutiérrez Miren cómo están Los pacientes Aquí tirados En el suelo Porque no hay cama Miren el piso Lleno de agua Chequen Miren la ratonera Esto tiene más ánimo Al menos está comiendo Miren Miren esta señora Desde ayer A las 7 de la mañana Que la trajeron Y es de la hora Que todavía Está en una silla De rueda Esto da pena Es deprimente Lo que está pasando En este hospital Una situación Bastante Bastante Penosa Y complicada Vamos ahora A Baní Donde Los ciudadanos También han alzado La voz Pidiendo a las autoridades Pertinentes Que intervengan La presa de Atillo En este audiovisual Se observa Incluso como Algunos peces Muertos Están por Alrededor Del agua Y dentro Además del agua Indican que Esto presenta Desde hace Bastante tiempo Un mal estado Ambiental Para la comunidad Miren señores Miren como está La presa de Atillo Miren Eso es increíble La barri Está acabando Con nosotros Miren como está La presa Miren Eso parece Eso lo que parece Una leche Miren como andan Peje muerto aquí Miren Las autoridades De aquí De Cotuí Están calladitas Miren eso Ahí no se ve agua Eso es como Si fuera una pintura Y eso Que eso es una parte De lo que se puede ver Nada más Aquí Por el muro De la presa Nos unimos al clamor De una familia Además de amigos Y es que reportan Como desaparecido Al señor Randy de los Santos Residente del sector Pantoja Sus familiares Están desesperados Por saber Sobre su paradero Cualquier información Puede llamar Al número Que está en pantalla Es el 809 673 4151 Repetimos El número De contacto Para cualquier Información En la que pueda Colaborar Ayudar Aportar En cuanto al caso De este señor Que está desaparecido Hablamos de Randy De los Santos Quien reside En Pantoja Es el 809 673 4151 La fiesta olímpica El evento multideportivo Más esperado Y más seguido De la historia Ya está cerca Y muy pronto Vivirás junto a nosotros Esa experiencia 32 competiciones Y más de 10 mil Atletas De 200 países En una carrera Sin precedentes Por la gloria olímpica Juegos olímpicos París 2024 Desde el 26 de julio Al 11 de agosto No te lo puedes perder Por Antena 7 Y Antena 21 Canales oficiales Vamos a continuar Compartiendo más de sus reportes Más de sus denuncias Esas que nos envían A través de nuestro canal En Whatsapp Pues nos vamos Ahora a Guerra En el municipio San Antonio de Guerra Acá los ciudadanos Sus residentes Están haciendo también Un llamado A otros A otras personas Para que cuiden Su salud Haciendo referencia A la comida rápida Que están vendiendo En distintos puestos Nocturnos En este audiovisual Observamos Una llamada Fritura Que este ciudadano Que nos comparte Además este video Compró Y que está Llena De gusanos Ven a ver Mira Ese gusano Sí Ese gusano Mira Mira Ese gusano Mira Acá yo le digo A Doge Doge Ten cuidado Donde tú me compraste Eso Me dijo Fue donde fulano Mira Doge Mira Todo ese gusano Mira Ese gusano Ya yo me comí Eso Yo me comí Un pedazo De eso Mira Mira Gusano Mira Doge Donde fue Que tú compraste Eso Que tú me dijiste Mira Ese gusano Pasamos Con otra información Hablamos acerca De una incidencia Desde el municipio De Jai De Nagua Más específico En la comunidad Los Oréganos Un grupo de ciudadanos Mandan este poderoso Mensaje a las autoridades Porque ellos mismos Han tenido que intervenir Las vías Y trabajarlas A fin de mejorar El estado En el que se encuentran Estas Comunidad de Los Oréganos Trabajando en el camino Esa brigada de hombres Más de 50 hombres Ya que el gobierno No nos atiende A nuestros llamados Para poder Hacer el camino Acesible Tenemos que Fajarnos Con pala Y machete Y pico Para poder Hacer el camino Ya que Hasta para sacar A una persona enferma Es dificultuoso Porque no hay camino Mire Un solo lodo Es lo que expresan Los ciudadanos Que viven En la calle Los Cazaves Están solicitando Auxilio Prácticamente A las autoridades Ya que Esta calle Que se encuentran En muy malas condiciones Esa es la calle Lo Cazaves Es un solo lodo Cuando llueve Y cuando Pasezco Es un polvazo Que no se aguanta Mira como está el lodo Ahí mira Como también Desde Villa Mella En Santo Domingo Norte Reportan las condiciones De la calle Vistabella Donde indican Acerca de este Llamado A las autoridades Correspondientes Para que vayan En favor De la construcción De las mismas Mire Miren las condiciones Que están Esta Esta callecita La calle B Número 1 Del sector De Vistabella Villa Mella Y las autoridades ¿Dónde están? Bien Gracias Gastando el dinero Que recuperan De los impuestos De nosotros Para ellos Darse el lujo Y a comer Al restaurante Con el dinero De nosotros Ir a cabaña Y toda la diablura Que hay A beber alcohol Vino bueno Y la calle Y la calle Yéndose a pedazo Vamos a prestar Mucha atención A la situación Que se está presentando Desde hace un tiempo En el puente El puente peatonal Del kilómetro 9 De la autopista Duarte Para ser más específicos Los ciudadanos Que transitan Constantemente Por acá Están pidiendo A las autoridades Que presten Mayor atención Ante las diferentes Situaciones Especialmente La basura Que tiene Este puente Peatonal Es el puente Peatonal Del 9 De la autopista Duarte Miren como Que luce Así luce Lleno de basura Parece como Que los síndicos Nunca han pasado Por aquí Aparentemente Miren como Que está Este puente Desde la calle Villa Verde En el sector De Mano Guayabo En Santo Domingo Oeste Continúa Siendo Dolor de cabeza Para los moradores En distintas ocasiones Han hecho El llamado Por el mal estado De la misma Y en este video Se observa Que la situación Ha empeorado Para hacérselo Llegar A N7 El canal Del pueblo Dominicano Que todo el mundo Lo ve Eso en el sector De Villaverde En Mano Guayabo Así se encuentra Nuestra calle Es un calvario Vivir así En esta En esta situación Por favor Ministro De obra pública Esta calle Se inició En el 2021 Y aún todavía Seguimos en espera Que venga Solucionando Este problema De dos kilómetros De calle Miren Miren Nuestra guagua Que transporta Nuestra persona Del sector Miren En las condiciones Que se encuentra En esa guagua Con la mala situación Que se encuentra En la calle En el sector De Villaverde Mano Guayabo En esa clase De guagua Se transporta Un pueblo Trabajador Y humilde Vamos a cambiar De tema Nos referimos A continuación Al presidente Luis Abinader Que junto Al director De la corporación De acueductos Y alcantarillado Felipe Zuber Inauguraron La planta De tratamiento De aguas residuales Domésticas De Jainamosa En Santo Domingo En Santo Domingo Este Con una inversión De unos 91.9 millones De pesos Miles de personas Han sobrevivido Sin amor Pero ninguna Sin agua Esta frase La conocí Antes de iniciar Mi gestión Aquí en la casa Y me impactó Porque nos lleva A reflexionar Sobre la dimensión Del trabajo Institucional Que realiza Nuestro equipo Con mucha alegría Hoy estamos entregando Esta planta De tratamiento Con una inversión Aproximada De casi 92 millones De pesos Sumado a esto Los 35 millones De pesos Para la adquisición Del solar Que ya desde hace meses Se siente el cambio Porque esa esperanza Que ustedes han depositado En nuestro presidente Luis Abinader Y en nuestro gobierno Devuelve con bienestar Con hechos Y con resultados Esta planta Anaeróbica Que beneficia Más de 80 mil habitantes Tiene capacidad De procesar 1800 galones Por minuto De aguas residuales Domésticas Tiene cuatro reactores Anaeróbicos De flujo ascendente Una laguna Acabada Y un lecho De secado Pero también Construimos el canal Perimetral Para el drenaje Pluvial La verja En malla ciclónica Vías de acceso Contenes Ampliamos Ampliamos las conexiones De tuberías residuales Además El equipamiento De los tanques Iluminación exterior Casetas E instalación De quemadores De gas No quiero dejar De agradecer A los comunitarios Porque solamente Juntos Podemos generar Cambios En las condiciones De vida De cada habitante El director general Del centro De desarrollo Y competitividad Industrial Licenciado Rafael Cruz Rodríguez Manifestó Que la institución Que dirige Abogará Por el mantenimiento De los incentivos Y facilidades Establecidos En la ley 242-20 Los cuales Son destinados Al estímulo De los sectores Industriales Y manufactureros Del país También Con la modificación Y reforma fiscal Debemos abogar Porque se mantengan Las facilidades De la ley De proindustria Entre ellas La renovación De la reinversión De utilidades En la compra De maquinarias Y equipos Y la depreciación Acelerada El no pago Del 50% De litemis En aduana Para la adquisición De maquinarias Y equipos La eliminación De la pretención Del impuesto Sobre la renta Para contratación De personal extranjero Y en esto Proindustria Deberá jugar Un papel Estelar A favor A favor De todos Los industriales En la República Dominicana Habló Al disertar Ante empresarios Miembros De la asociación De industriales De la región Norte Hablamos Hablamos ahora Hablamos ahora De la presidenta De la asociación Dominicana De administradoras De fondos De pensiones Kirsis Jaques Quien afirmó Que cualquier reforma O perfeccionamiento Que se introduzca Al esquema De retiro Vigente en el país Debe tener Como principal objetivo Garantizar a todos Los dominicanos El acceso A una pensión En ese orden Abogó Porque se identifiquen Alternativas Que aseguren Pensiones mínimas Para aquellas personas Que no tienen Capacidad de ahorro Para que en el país Todos tengan pensiones ¿De qué manera Podríamos lograrlo? Bueno Estableciendo La garantía De pensiones Mínimas Solidarias Para aquellas personas Que no tienen Capacidad de ahorro Evidentemente El país No puede estar De espaldas A las necesidades De las personas Que no pueden ahorrar Y también Garantizar Pensiones Contributivas Para las personas Que sí ahorran Y que están Afiliados A una FP También Habló Al participar En el segundo Congreso Bienal Organizado Por el Defensor Del Pueblo Evento Que tuvo Como temas Principales La salud La seguridad Social Con el objetivo Principal De conocer Propuestas Para mejorar Estas áreas Hablamos Hablamos Acerca De un tema De justicia Y es que Tres meses De prisión Preventiva En Najayo Hombre Se tendrá Que cumplir Domingo Valdés Ramírez De 24 años De edad Uno de los Implicados En el asesinato Del raso De la policía Nacional Nuestra compañera Esther Sánchez Nos amplía Fuertemente custodiado Fue conducido Domingo Valdés Ramírez Hasta la cárcel De Palacio De Justicia De Ciudad de Nueva Donde esperará Para ser trasladado A la cárcel De Najayo Hombre Por presuntamente Participar En la muerte Del agente policial Adscrito A la dirección Central De investigación Dicrin Everson Omar Pérez Durante un asalto Registrado En el sector La Ciénaga Tras la decisión Del tribunal Que encabeza El juez En Rigoberto Sina Los familiares Del agente fallecido Expresaron Su satisfacción Y su deseo De que las autoridades Desprofundicen Las investigaciones Y la lleven Hasta las últimas Consecuencias No sé Pero sí quiero Que se llegue Hasta las últimas Consecuencias ¿Cuántas medidas? ¿Cuál fue la medida? ¿Cuál fue la medida? ¿Qué te espera? ¿Qué más falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres meses Y estoy muy contenta Por eso Y voy a llegar Hasta las últimas Consecuencias De su lado El abogado Miguel Luciano Defensor Del imputado Consideró Que el caso Tiene características Muy peculiares Debido a que Según él Su defendido No estaba en el lugar Justamente en el momento En el que realizaron Los disparos La sesión del magistrado Impuso tres meses De prisión preventiva En la cárcel De Majayo 17 CCR 17 Luego de Debatir el caso Que Tiene Características Especiales En este caso Las personas Que dispararon En el lugar Fue El Oficial Le hizo dos disparos Al Al que lo estaba Atracando Supuestamente Y entonces Esa persona Que estaba armada Le disparó Secuencialmente Al Al militar En este caso Ambos Estaban ellos dos Solos Ahí en el lugar Y entonces En este caso Ambos fallecieron Uno falleció primero Y el otro falleció Posteriormente El imputado Que Acaban de conocer De medida de cohesión No disparó Porque no estaba armado Y no estaba En el lugar Donde se estaba Produciendo El incidente Lamentable El hecho Las autoridades Van a seguir Investigando Pero Las versiones Que vienen llegando Del lugar Donde sucedió El hecho Son exactamente Esas Las dos personas Que participaron En el intercambio De disparos Recordamos Que por el asesinato De Everson Dos implicados Cayeron abatidos Otro fue apresado Y varias armas Incautadas Esther Sánchez AN7 Por otro lado Representantes De los derechos Humanos En nuestro país Reaccionaron A los casos De los militares Y policías Que han sido Asesinados Por delincuentes Durante las últimas Semanas En diferentes puntos De la nación Siendo los más recientes El asesinato Del raso De la policía Nacional Emerson Pérez Y el del capitán Del ejército De la república Dominicana Carlos Guillén Salas De 51 años De edad Es una sociedad Violenta No liberalismo Es violencia Pero además Que los propios Mecanismos De la sociedad No están funcionando ¿Cómo es posible Que una persona Esté en la calle Y digan Tiene 12 fichas Tiene 8 acusaciones Y gente 1 con 19 fichas Vemos que los hechos De muerte Que han sucedido A militares Y policía En los últimos días Es una decomposición De la sociedad Presidentes En la comunidad La cancela Recordaron al gobierno El gran apoyo Que les brindaron En las elecciones Y exigen Que les cumplan Con las promesas De entregarles Sus títulos Agua del Servio Agua potable Y energía eléctrica Nuestra compañera Esther Sánchez Se trasladó Hasta esta zona Y nos amplía Los detalles Cancel es una comunidad Que colinda Con Ciudad de Juan Bosco Y cuenta con una población De miles de habitantes Allí aseguraron Que en el periodo De campaña Recibieron la promesa De que recibirían Sus títulos De propiedad Aquí aproximadamente Aquí aproximadamente Los títulos Estuvieron dándolos Por ahí Pero eso se ha paralizado Por ahora No oigo que mencionan Nada de eso Y estamos esperando A ver Si el gobierno Nos da una ayuda Una mano Ahí Sí, eso esperamos Sí, eso esperamos Eso esperamos De que el gobierno Escuche Eso reclamo También entregar A una parte Para allá abajo Para acá arriba Tampoco Nada de eso Hemos recibido Los títulos Eso está también paralizado Así mismo Explicaron a través De nuestras cámaras Que permanecen A la desespera De la conclusión De los trabajos Que les permitan Recibir El abastecimiento Del agua potable Y es que estos Llevan años Paralizados Igual el agua Aquí tenemos que comprar El agua Bastante cara Queremos que nuestro Presidente Tome cartas En el asunto Sobre este sector Que nos tenga presente Que nos tenga pendiente Porque para eso Nosotros pagamos Impuestos también El agua también El gobierno Han puesto las tuberías Todo eso Y está paralizado El agua llega hasta allá Y de ahí no nos la mandan Porque todo aquí Es un negocio El gobierno Que intercede Aquí en Cancela Que necesitamos Que él venga A virginar Porque lo están cumpliendo Tengo 29 años Para 30 Aquí en este barrio Y todo el tiempo He comprando Camiones de agua A mil pesos Un camión pequeño Por eso Que estamos vivos Por lo menos Pero lo que no tienen Tienen que dar Cien y ochenta pesos Por un tanque de agua Y a veces El camión Cuando suele pasar Que a veces no pasa Y ya tú sabes Es una miseria Que a joder Que el gobierno Se compadezca De nosotros De este barrio Este es un barrio Elvijado Completamente Esperamos Que el gobierno Meta mano en eso Porque en verdad Estamos pasando trabajo Con el problema Otra necesidad Que sufren Es el mal servicio Eléctrico Aseguraron Que su estabilidad Es parecida A un arbolito De navidad La luz La luz por aquí No para Se va hasta Por cinco y seis horas Sea que aquí No tengamos luz Prácticamente ¿Cómo les afecta esto Financieramente Hablando Hablando ya en términos De los productos De la nevera ¿Cómo es? ¿Se le daña? Oh amor Pero imagínate Uno compra el salami Que compra la carne Y hasta se le daña ¿Entiendes? Porque que Como no hay forma Como de que se conserve ¿Entiendes? Porque que No hay luz La luz no para Por aquí Necesitamos que el gobierno Haga algo con nosotros La luz Tenemos una semana Y estos mosquitos Y estos caballos Matándonos Uno ya paga la luz Con la tarjeta del gobierno Y uno llama Y no vienen a resolver Las grúas están Que hay que recogerle dinero Para arreglarle la luz a uno Porque ellos no vienen Entonces la recolectamos Y a los dos días Se daña la luz De nuevo en el transformador Y estamos cansados de esto No sabemos qué hacer Estamos desesperados Llevan de helado Y jugo Mira y todo se me daña Uno no está Que no nos encuentra Aquí uno no duerme Con esta luz Uno tiene que dormir En galería Por los mosquitos Uno tiene que prender Los mosquitos Porque esto No afecta en todo Se nos daña todo Lo que uno tiene En la nevera Y eso es pérdida Para todo el mundo Hasta para los colmaderos Aquí Como negociante Los colmaderos Tienen mucha pérdida Yo tengo 13 años Por aquí Yo no he visto Ningún avance Tenemos mucha dificultad Con la luz Los comerciantes Ven quejándose Porque se les daña Las mercancías A sus quejas Agregaron que las calles Y seguridad ciudadana En el sector Cancela Brillan por su ausencia Malísima también Porque hay dos Otras faltadas Y ya están dañadas Y las otras no han faltado Todavía no han terminado Que ese trabajo tampoco Entonces Este sector demanda De que nos tomen más en cuenta De que vengan En nuestro auxilio Por el agua Por la luz Por la carretera Este es un sector De gente trabajadora De gente emprendedora Necesitamos Que nos tomen en cuenta Con varios servicios Aquí no hay una policlínica El transporte Aquí es muy malo también Tras su denuncia Los habitantes De esa zona Ubicada en el municipio Santo Domingo Este Ahora esperan Que el gobierno Escuche su llamado Y disponga De soluciones concretas Para la zona Esther Sánchez Vamos a compartir En pantalla Esta fotografía Y también esta información Que nos envía La familia De Jason Dumecil Él pertenece O vive En la comunidad De Los Mina En Santo Domingo Este Y fue reportado Como desaparecido El pasado viernes 19 de julio Fue visto por última vez El jueves 18 de julio A las 4 de la tarde En la calle 4 de Los Mina Y desde entonces Su paradero es desconocido Para aportar Cualquier dato Cualquier información Que pueda ayudar A poder localizar A este pequeño A Jason Puede comunicarse A través del 829-942-0342 829-943 Perdón Corrijo 9 Bueno yo tengo acá 943 Es 943 Para que lo corrijamos Ahí en el En el cintillo 943-0342 829-943-0342 El número de teléfono Para comunicarse Con la familia De Jason Dumesil Y reportar Cualquier Información Que pueda ayudar A dar Con su paradero De vuelta Con más informaciones Los residentes En la calle O la comunidad Palma Real En los girasoles Están solicitando La intervención Por parte de las autoridades Para la reparación De sus principales Vías de tránsito Nuestra compañera Esther Sánchez Nos amplía El deterioro Que presentan Las vías De este lugar Mantienen En condiciones Precarias A sus habitantes Situación Que ha desbordado Las quejas De quienes afirman Las autoridades Se los han abandonado A su suerte Los afectados Expresan Que sus calles Se llevan más De dos décadas En mal estado Mario Galván Que lleva más De 20 años Viviendo En este sector Expresó Estar cansado De solicitar A las autoridades Una solución Sin embargo Hasta el momento No han obtenido Respuesta No, no, no No, no Imagínate A gente No se puede Tener pantalón En un disco Porque el que sale La calle O fue Un día De una vez Los primer gobierno Que estábamos Esperando todavía Que no tiene Este pedazo De calle Son de 30 años Que hay por aquí Entonces Están esperando Eso Explicaron Que si no son Escuchados A través De nuestro Medio Entonces Harán el llamado Lanzándose A sus calles Esther Sánchez A N7 Vamos a continuar Repasando más Noticias E informaciones Nos comparten Esta Desde el Departamento Policial De los Guaricanos En Santo Domingo Norte Donde está Extraviada Una señora Identificada Como Maximina Paniagua Medina La mujer Que se encuentra Un tanto Desconcertada Manifestó A los oficiales Que no recuerda Su dirección Específica De residencia Hasta el momento No se ha logrado Obtener Información Adicional Que permita Contactar Además Con sus Familiares Parientes O conocidos O al menos Determinar Su lugar De vivienda Para llevarla A ese sitio Los agentes Policiales Están proporcionando Protección Y asistencia A la señora Mientras Se continúa Con las gestiones Para su Localización Y regreso Seguro A su hogar En otras Informaciones Agentes De la OCN Interpol Santo Domingo En colaboración Con la dirección Central De investigación De la Policía Nacional Y la Procuraduría General De la República Han arrestado En Santiago A Melvin Augusto Bonilla Rodríguez Un ciudadano Dominicano Requerido Por la Justicia De Argentina Bonilla Rodríguez Se enfrentaba Cargos De tenencia De estupefacientes Con fines De comercialización Agravada El arresto De Bonilla Rodríguez Se realizó En virtud De una Notificación Roja De búsqueda Y captura Internacional Emitida Por la Segunda Sala De la Suprema Corte De Justicia De Argentina Bajo La Resolución Número 001 022 2024 Del 6 De Mayo De 2024 Esta Resolución Ordena Su detención Con fines De Extradición Continuamos Hablando De las Autoridades Dominicanas Que han Extraditado A dos Ciudadanos Identificados Como Félix Manuel Reynoso Ventura Y Rafael Ambioritz Rodríguez Guzmán Hacia los Estados Unidos Bajo Acusaciones De Fraude Electrónico Lavado De Activos Y Otros Delitos La Entrega Se Realizó Con Colaboración De La Procuraduría General De La República La Dirección Nacional De Control De Drogas Y Los Alguaciles De Estados Unidos En El País Reynoso Ventura Y Rodríguez Guzmán Fueron Trasladados Bajo Estrictas Medidas De Seguridad Hacia El Aeropuerto Internacional De Las Américas José Francisco Peña Gómez Donde Fueron Entregados A Oficiales Estadounidenses La Extradición Se Realizó Conforme A Los Decretos Del Poder Ejecutivo En Números 296 24 Y 383 24 Ambos Individuos Se Enfrentan Cargos En La Corte Del Distrito De Los Estados Unidos En Nueva Jersey Relacionados Con Asociación Delictuosa Para Cometer Fraude Electrónico Y Lavado De Activos Estos Cargos Están Vinculados A Una Red De Fraude Electrónico Y Postal Los Extraditados Fueron Arrestados En Santiago Junto A Otros Dominicanos También En Proceso De Extradición Durante Un Operativo De Búsqueda Y Captura Realizado Por La DNSD Y El Ministerio Público Un Invernadero Con Aproximadamente Una Plantación De 216 Matas De Marihuana Fue Desmantelado Por Agentes De La Dirección Nacional De Control De Drogas Y Miembros Del Ministerio Público Durante Un Operativo De Interdicción Conjunta Desarrollado En El Municipio De Guerra Provincia Santo Domingo En Compañía De Un Fiscal Se Ejecutó La Orden De Allanamiento Para Capturar A Quito Y Envencio Quienes Al Notar La Presencia De Las Autoridades Entendieron La Unida En El Lugar Fueron Detenidos Un Hombre Para Fines O Detenido Un Hombre Para Fines De Investigación Al Ser Inspeccionada La Finca Se De Comisaron Sembradas 200 Matas Con Alturas De 3 Y 4 Metros Una Porción Del Vegetal Con Un Peso De 454 Gramos Así Como Varios Tarros Con Otras 16 Plantas Para Un Total De 216 Con Un Peso Aproximado A Las 112 Libras De Marihuana Vamos Vamos a cambiar de tema Nos referimos ahora a los ciudadanos que hacen vida en el sector Caonabo en el municipio padre de las casas de Asua quienes han expresado su desesperación después de pasar ya 15 días sin servicio de energía eléctrica debido a la avería de dos transformadores la falta de electricidad ha causado graves inconvenientes como el intenso calor nocturno la carencia de agua fría y la oscuridad constante Aurelia Montaño por ejemplo una de las afectadas afirma que su hija quien tiene una condición especial no ha logrado conciliar el sueño debido a las altas temperaturas le asegura por otro lado se quejó de que perdió 1500 pesos en carne de cerdo que tenía almacenada en la nevera no tenemos luz hace más de 12 días porque el transformador se dañó y nunca no da respuesta los negocios se fueron a quiebra aquí en este pedazo yo estaba haciendo una queta de 50 años de casada y la luz de una vez se fue y antes de eso ya se había ido nos están confundiendo la decencia con la cobardía ya nosotros estamos desesperados que esta gente de este barrio está pasando una situación difícil mi hijo que es enfermo yo tengo un hijo enfermo y mayor ese muchacho no está quieto con ese calor porque no puede dormir porque el dormir suave no comprendió hay calor dormimos en la galería abrimos toda la pelisiana esperamos tardísimo de la noche para poder dormir hemos dejado la casa sola para ir a dormir donde tienen la luz porque los niños no aguantan con el calor entonces por favor necesitamos que vengan a resolver estamos pasando demasiado mal ya no tenemos nada que hacer toda la comidita que teníamos en la nevera todo eso se perdió tengo una muchacha enferma y no tengo luz se me está jugando de la calor todo el barrio completo es el reporte siempre vamos lo que nos dicen es que se están arreglando que se están trabajando que los ingenieros vienen y todavía no hemos tenido respuesta y este pedazo paga su lula tenemos todos ardía y esta gente no hacen caso yo le hago un llamado a Edesur que queremos un buen servicio en nuestro pueblo señor presidente tenga piedad de nosotros los habitantes se han advertido que si no les solucionan el problema de manera inmediata se verán obligados a salir a las calles y protestar en el centro histórico de Puerto Plata miembros de la policía de turística arrestaron a un hombre de nacionalidad haitiana acusado de molestar a turistas el incidente ocurrió cuando el individuo intentó huir de la patrulla adentrándose en el mar el arresto se logró gracias a la intervención de un taxista que se encontraba en la zona según las presiones preliminares los agentes acusan al detenido de molestar y presuntamente intentar robar a los visitantes la situación atrajo a la atención de numerosos curiosos quienes se aglomeraron en el malcón para presenciar el desarrollo de los acontecimientos ernos de los grátis de losermo No pueden sacar de la vacina si no quieren más tratar. No pueden sacar de la vacina si no quieren más tratar. No pueden sacar de la vacina si no quieren más tratar. No pueden sacar de la vacina si no quieren más tratar. No pueden sacar de la vacina si no quieren más tratar. No pueden sacar de la vacina. No es que digamos que se va a mantener este tiempo ahí ahora. Porque es que aquí la cosa cuando viene a ver hoy están los precios y mañana pueden sacar a otro precio. Pero la gente no viene a comprar porque entonces no tienen suficiente dinero para venir a comprar un carro. Entonces se quedan por ahí, imagínense. Los compradores dicen que no tienen otra opción que comprarlo al precio que ofrecen. Los compradores dicen que no tienen otra opción que comprarlo al precio que les ofrecen y que ahora sus ganancias han disminuido. ¿Quieres decir sobrellevar la cosa? ¿Puedo poner en más? ¿Puedo poner en más? ¿Sobrellevar los precios? Estoy solo. Pero a través de eso yo consumo mucho. Porque no tengo que tener una persona que es sola que no puede dejar de consumir. Entonces, ¿qué sucede? Los precios están muy altos. Todo está alto. Va a subir el precio. La cosa está muy difícil. Cada día, como dice la Biblia, cada día viene de mal en peor. Y así está todo el día. Ahora esperan que se tomen las medidas, ya que podrían ir a la quiebra de continuar los aumentos de los principales productos de consumo masivos. Esther Sánchez, AN7. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro, está cociendo fuego, este es Pablo López. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticia. Mira, uno hace tu fiesta desde las ocho de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones, 829-420-1245. Anímate. Forma parte de la familia a Noticias Siete. Se la mandamos a AN7. Pasamos a compartir algunas de sus denuncias que nos hacen llegar a través de nuestro canal en WhatsApp. Así como algunos residentes y también vecinos de la señora Mireia Angélica Belén, de 90 años de edad, que vive, al igual que muchas personas, en el edificio Armenteros, el cual está en proceso de desalojo. Solicita ayuda por parte de las autoridades debido a que no tiene a dónde ir. Además, asegura, en el caso de ella, que tiene 20 años viviendo en esa zona de San Pedro de Macorís. Por favor, no reubique, que nosotros no tenemos para dónde ir. Que no reubique, que aquí hay familia. 33 años tengo viviendo aquí en este edificio. Y cuando llegué a ese edificio no se podía ni entrar nada, por lo feo que estaba. Yo tengo aquí casi 20 y pico de años más que vivo ahí. Que vivo ahí, yo vivo sola. ¿Qué espera usted de la autoridad? Pues no, que me dejan de yo meterme porque yo no tengo nada, yo no tengo nada. Yo soy una vieja sola que vive en esta casa. Yo tengo 90. Yo tengo 30 años viviendo aquí y no es justo que nos saquen, sin siquiera darnos una vivienda. Yo tengo niños, tengo nietos que viven conmigo. Tengo 30 años aquí viviendo. Tengo una nieta que es enferma especial. No me niego a no irme, pero es con un apartamentico porque no tengo dinero para pagar casa porque no estoy trabajando. Yo tengo 33 años viviendo aquí y eso es lo que queremos, que nosotros estamos cansados de esta presión. Tengo 31 años viviendo aquí. Yo quiero que por favor nos reubiquen porque no nos pueden tirar a la calle como si fuéramos animales. Así que escuchen por favor nuestro llamado. Tengo 30 y pico de años viviendo aquí, tengo 7 hijos y no tengo a donde ir, quiero una casa también. A nuestra sala de redacción llegó el siguiente video. Este envejeciente solicita ayuda de las autoridades para tener mejor condición de vida porque no cuenta con sus necesidades básicas. Miren en la forma que está en él. Yo no sé, hoy no amanecí nada, como yo no dije nada para que me quede la familia mía, pero yo me conté en el alto. Señora, que aparezca una familia de él que pueda hacer algo con él. Esto es Barrio Lobotado, Torre 37, entrando por el restaurante Mora. Miren con la condición de ese viejo, miren. Necesitamos una mano amiga, por favor, que le dé una ayuda. Miren, ese hombre no tiene familia, está solo y toda la vaina. Miren, la única que se apiada de ella es esa doña que está ahí, miren la condición, miren. Esta casa ni siquiera es de él, esta casa siempre está, miren. Y es una persona discapacitada, que hay que hacerle todo. Por favor, AN7, necesitamos que ayuden a ese señor, porque lamentablemente no aparece ninguna clase de familia. También algunos ciudadanos están haciendo un llamado importante y urgente a las autoridades del ayuntamiento del municipio Monte de las Aguas de Moca. Afirman que ya tienen hasta más de 20 días y no han pasado a recoger la basura. Miren cómo está la basura aquí, el ayuntamiento del monte de las Aguas que nos tiene, abandonados, en el kilómetro 5, distancia nueva, dura, un mes y más de 15 días sin pasar por aquí. Miren cómo está todo, todo un vertedero lleno de gusanos, de mal olor, de todas las cosas, la contaminación que puede existir. La fiesta olímpica, el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca. Y muy pronto, vivirás junto a nosotros esa experiencia. 32 competiciones y más de 10.000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica. Juegos Olímpicos París 2024. Desde el 26 de junio al 11 de agosto. No te lo puedes perder. Por Antena 7 y Antena 21. Canales oficiales. Nos envíen el siguiente video a través de nuestro número de contacto al 829-420-1245. Este señor solicitando ayuda debido a que afirma que sufrió un accidente laboral y luego no recibió el trato que correspondía de parte de la empresa. Por lo tanto, hace la denuncia. Por esta vía que ustedes vinieron aquí, le agradezco mucho por este esfuerzo que ustedes están haciendo. Razón se lo digo. A mí me pasó un accidente laboral en la empresa Baja y Pueblo Viejo, trabajando a través de una contratita para laborarle a la empresa Baja y Pueblo Viejo. Me cayó una agua contaminada detrás de la chimenea de la autoclave, el molino de Caio, el agua gris con transparente. Y esa agua me cayó a mí encima. Estuve en tratamiento y cuando ellos vieron que yo no iba a recuperar la vida, me mandan a Paravisa y Salario. Un año y cuatro meses, estaba laborando dentro de la empresa ya en el terreno de Baja. Yo le hago un llamado al presidente de la república. Honestamente me estaba ganando el pan de cada día. Y me pasó este accidente, perdí la vista. Y en la justicia, él debe ayudarme a mí. No hay que me desgraciar más la vida. Esperemos que pueda llegar la ayuda a este señor que tanto la necesita. También a través de nuestra línea de comunicaciones, 829-420-1245, están solicitando justicia, esclarecer un hecho bastante lamentable. Y es que una joven terminó perdiendo su bebé. Una de nuestras televidentes, quien es hermana de la afectada, afirma que a su hermana, en este caso, le colocaron un medicamento que no correspondía al tiempo que tenía de gestación. Vamos a escuchar. Por favor, por favor, pedimos justicia, que se haga justicia con la doctora Felicita Núñez Galvez. La doctora Felicita Núñez Galvez. Mi hermana, con 42 semanas, con 42 semanas, de en vez de hacerle su cesárea, le pusieron un carmante para palmarle los dolores. Eso pasó aquí, eso pasó aquí, en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, en el kilómetro 28. Justicia, justicia, le dejaron mover su bebé, por favor, que esto no se quede en tura. Pasamos con una noticia bastante innovadora en el plano internacional, y es que en un esfuerzo por mejorar la salud mental y reducir la violencia intrafamiliar, Colombia está invitando a los hombres a tejer, así como lo escucha. Cada semana, un grupo de hombres se reúnen en lugares públicos de Medellín, mostrando sus habilidades con el ganchillo en la mano. Héctor fue durante años gerente de una sucursal bancaria. Su mente, acostumbrada a números y planillas, estuvo a punto de colapsar, hasta que ya pensionado, cambió el lenguaje de las cifras por los hilos y puntadas. La costura es un yoga pasivo, tú te pones a coser y te va el mundo, no tienes que preocuparte de nada, eso te da mucha paz, tranquilidad. Estábamos hablando con uno de los compañeros que nos dijo algo muy bonito, es que el costurero me salvó la vida, porque tuvo un proceso de la pérdida de un hijo, entonces obviamente ese proceso de duelo fue una cosa muy fuerte para él. En este costurero de hombres no se habla ni de religión ni de política, porque la idea es que el tiempo aquí invertido sea una especie de terapia que les ayude a alivianar el estrés acumulado. Como ellos mismos dicen, es una tradición de las abuelas que les cambió la vida. Yo tenía trabajo de oficina, con corbata, cachaco, pues que decimos acá, entonces claro, iba a una oficina ocho horas diarias o más, entonces por sugerencia de alguien se me dijo que, ¿por qué no tomas una manualidad que te ayude a manejar un poquito el estrés que eso te genera? Hay de todo tipo de profesiones, hay profesores, hay odontólogos, personas jubiladas, y las técnicas, eso es una, creo que eso es algo que le da riqueza al grupo, porque todos manejan diferentes técnicas, entonces hay bordadores, hay crocheteros, como les digo yo, que hacemos crochet, malla, entonces cuando tú llegas al grupo, si tú quieres aprender una técnica y otro compañero la sabe, intercambiamos conocimiento. Cada integrante es alumno y maestro, y para todos el tejido tiene un significado diferente. Yo siento que a uno la mente se le pone calmada, como cuando hace respiraciones, cuando se hace algo así, porque a veces uno respirando y tejiendo, y el mismo ritmo del tejido te va llevando como a una cosa muy tranquila que te calma la mente, eso lo hablamos todo de aquí, eso pasa mucho, como que te calma y te baja la ansiedad y te pone muy tranquilo. Un estudio del Ministerio de Salud de Colombia de 2023 señala que más del 60% de los colombianos afirma haber sufrido algún episodio de salud mental como ansiedad, depresión, estrés o pensamientos suicidas. Si bien la estadística refleja mayor número de mujeres que hombres, los casos en el llamado sexo fuerte han aumentado. Y no hay límites para este encuentro. Hasta en el sistema de transporte público, este grupo se ha dado cita para demostrar que tejer es de personas, sin importar su orientación sexual. Es curioso ver hombres tejiendo, que lo normal son las mujeres o las abuelas, y ver todo ese tipo de hombres que hay jóvenes, adultos, de toda clase, pues, entonces, súper, me llamó mucho la atención y que hacen cosas muy lindas. Entre puntada y puntada, hilos de colores y patrones, este grupo de hombres ayuda a entender a la sociedad la necesidad de romper los prejuicios, estereotipos y reestructurar los procesos adaptativos. Practicando un hobby los entretiene, une lazos sociales y fortalece su salud mental. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia. Volvemos al plano nacional para compartir también y unirnos a la desesperación de los familiares de José Antonio Belén. Desde el 13 de julio está desaparecido. Sus familiares piden a cualquiera que lo haya visto, puede comunicarse a través del 829-923-6263. 829-923-6263 para reportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de José Antonio Belén. También los familiares de la señora Marta Herrera García están solicitando ayuda para poder encontrarla. La misma salió desde la provincia de San Cristóbal hacia el municipio de Higüey y sus cercanos perdieron el contacto con ella desde ese momento. Si la ha visto, favor comunicarse al teléfono 829-8473-829. Repetimos, el número es el 829-847-3829. Y acá también está desaparecido Randy de los Santos Espinoza. Compartimos esta información que nos hicieron llegar también hace poco. Es residente del sector Pantoja. Sus familiares están desesperados por saber de su paradero y poder comunicarse con él. Si usted tiene alguna información, puede comunicarse al número que ve en pantalla. 809-673-4151. 809-673-4151. Está desaparecido el joven que vemos justamente en pantalla. Jason Dumesil también está desaparecido. Es residente de los Mina. De hecho, la última vez que supieron de él fue el pasado jueves. Y el viernes ya con las autoridades colocaron la denuncia. Sin embargo, debían esperar un tiempo un poco mayor para poder reportarlo ya de forma oficial. Ya lo están haciendo a través de nuestro canal. Jason Dumesil, este jovencito, niño, que está desaparecido. Si usted lo ha visto, puede comunicarse a través del número que ve en pantalla. Es el 829-943. Me parece que es 943-0342. 829-943-0342 para dar cualquier información, ofrecer cualquier información acerca de su paradero. Si usted lo ha visto, puede ayudar. Y así, llegamos al final de N7 Amanecer. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les deseamos un feliz inicio de semana. Sigan disfrutando de nuestra programación. Nos vemos mañana a la misma hora. Cuídense mucho. Sigan disfrutando de nuestra programación.